Buenos días para todos. A continuación voy a presentar la síntesis del panel titulado Formación de Maestros y Política Educativa, Problematizando la Calidad Educativa. Bueno, dicho panel se realizó el 11 de marzo, contamos con en calidad de moderadora la profesora Paola Roa y los invitados panelistas fueron el profesor Edgar Balbuena, profesor de planta de la Universidad Pedagógica Nacional, doctor en didáctica de las ciencias experimentales de la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Grupo Conocimiento Profesional del Profesor de Ciencias. Nuestro segundo panelista fue la profesora Olga Cecilia Díaz, doctora en Educación, con el trabajo titulado Las competencias como tecnología de gobierno neoliberal, consentimientos y contraconductas en la educación superior. Profesora del Departamento de Postgrados de la Universidad Pedagógica Nacional. El tercer panelista, el profesor Alejandro Álvarez Gallego, rector del Instituto Pedagógico Nacional, doctor en filosofía y ciencias de la educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El nuestro último panelista fue Miguel Ángel Pardo, fiscal de la ADE, licenciado en ciencias sociales, magíster en historia de la Universidad Nacional de Colombia y su trabajo versa alrededor de la política educativa e historia de la educación. Los principales puntos que se desarrollaron en el panel fueron los siguientes. Se hizo la apertura general del panel en relación con los propósitos del encuentro del Departamento de Biología. Cada panelista realizó sus presentaciones y se realizaron a cabo las principales, pues digamos, discusiones, preguntas y conclusiones. Bueno, entonces dice así. En primer momento escuchamos al profesor Edgar Balbuena, quien da inicio presentando el proyecto Avalado por Conciencias, proyecto titulado Diseño de Políticas para el Fortalecimiento y Disminución de Brechas de Calidad de los Programas de Licenciatura en Colombia. Este proyecto, digamos, cuenta con la participación de varios grupos de investigación pertenecientes a la Universidad Pedagógica Nacional, dentro de los que se encuentran el grupo Conocimiento Profesional del Profesor, Didáctica de las Matemáticas, Representaciones y Conceptos Científicos, Investigación y Enseñanza de las Ciencias Sociales, entre otros. El profesor nos presenta la justificación del proyecto y digamos que comienza a destacar que para el caso existen 524 programas de licenciatura en el país, de los cuales solamente 81 se encuentran acreditados de alta calidad. Sin embargo, nos hace un llamado de atención frente a que valdría la pena cuestionar qué implica dicha acreditación, toda vez que se hace necesario reconocer las particularidades de sus programas, las apuestas que realizan y, digamos, los impactos de estos en el contexto en el cual se movilizan. En ese sentido, se enuncia que muy posiblemente es desde la misma política que emergen las brechas de calidad. Al desconocer las dinámicas singulares de los programas y realizar una serie de exigencias que en ocasiones termina dando prioridad a lo que son los programas en términos de lo administrativo, dejando un poco la lectura en clave de las necesidades de los contextos. Valdría entonces la pena preguntarse, a raíz de esto, qué significa ser profesor en Colombia hoy, cómo se configura el Sistema Nacional de Acreditación y desde qué referentes podríamos comenzar a entender las brechas de calidad que se van constituyendo. Bueno, en relación a los objetivos que el profesor Edgar Valbuena presenta, entonces nos comenta que destaca la urgencia de analizar los procesos de acreditación en el marco de lo que ha implicado la formulación y el desarrollo del mismo Sistema Nacional de Acreditación. Entonces, nos comenta también que una de las posibilidades o una de las condiciones de posibilidad de dicho sistema está relacionada con la Ley 30, a propósito, digamos, de cuáles serían esas condiciones que deberían tener los programas para poder ser leídos en clave de ser un programa de alta calidad. Entonces, así emergen otros propósitos, digamos, de ese proyecto, apuntan a reconocer las experiencias de programas de formación de licenciados, dadas las exigencias de acreditación y a reconocer las particularidades de las realidades sociales en donde se llevan a cabo. En esa medida, digamos, que el proyecto que va a dar inicio presenta una posibilidad y es poder generar otros lineamientos de calidad para los programas de formación de licenciados, toda vez que el ejercicio investigativo que se piensa desarrollar conlleva una problematización de la noción de calidad, pues toma distancia de los presupuestos económicos y empresariales exclusivamente y da apertura para pensar la calidad en términos de lo que el grupo retoma a partir de Díaz-2006, asumiendo la calidad como una construcción social que varía según los intereses de los grupos dentro y fuera de las instituciones. En esa medida, se constituye una noción de calidad que se relaciona con el reconocimiento de las realidades de las instituciones de educación superior y los sistemas educativos en general. Es una noción de calidad que a la vez propende por la equidad y la participación de los mencionados grupos en relación con las entidades reguladoras. La intervención final del profesor Balbuena, digamos, se relaciona con dar a conocer elementos propios de la metodología del proyecto que viene desarrollando en términos de la revisión documental que pretenden desarrollar y la discusión de esta y de otro tipo de elementos en zonas estratégicas del país. Bueno, en lo que refiere la profesora Olga Cecilia Díaz, ella expone una problematización del concepto de calidad y su relación con la formación de maestros. Para ello, inicia comentando que el maestro históricamente ha sido un foco de intervención y su formación ha estado encaminada principalmente al fortalecimiento de lo que se conoce como capital humano. En ese sentido, visibiliza cómo la educación se ha pensado ligada al sector productivo en términos de la formación de mano de obra y la preparación de nuestros estudiantes para el mundo del trabajo. De ahí que se establezca la necesidad de lograr ampliar la cobertura del sistema educativo, lo que implicaría una fuerte financiación del sistema. Esta financiación estaría supeditada principalmente a los resultados y de allí que la evaluación se constituya en una estrategia precisamente que permita develar cuáles son esos resultados y a qué tipo de prácticas o de acciones valdría la pena realizar esfuerzos. Por otro lado, al referirse exclusivamente al concepto de calidad, se enuncia que en el documento Visión Colombia 2019, esta se entiende como la capacidad del sistema para lograr que todos los individuos posean competencias que les permitan movilizarse en el mundo laboral y el sector productivo. Desde esta premisa se hace entonces necesario y se comienza a legitimar aspectos como la preparación en las TIC, el bilingüismo y la formación en competencias laborales generales. Pues digamos que estos elementos serían unas condiciones que permitirían alcanzar esa anhelada calidad. Sin embargo, pues valdría la pena comenzar a problematizar qué sería eso de las competencias a propósito de qué el bilingüismo, qué idiomas o qué lenguaje serían pertinentes comenzar a manejar a propósito de qué. La profesora Olga Cecilia Díaz igualmente visibiliza cómo es de la actualidad la calidad de la educación, entonces parece estar ligada con la calidad de los profesores y su capacidad de lograr aprendizajes pertinentes en sus estudiantes. Entonces comienzan a recaer una serie de prácticas y de acciones en la labor de los maestros. Prácticas como la evaluación de desempeños, los criterios de calidad o mejora de la práctica docente. Se establece los profesores a partir de una noción de excelencia y digamos que desde ahí entonces los maestros y la formación de aquellos se constituyen un elemento central de la reducción de la pobreza, la prosperidad compartida, la formación de capital humano y una apuesta general en términos del crecimiento económico. De ahí se precisa que la importancia de los profesores en la política actual así como la intervención sobre sus procesos de formación de lo cual vale la pena asumir las oportunidades que trae consigo mismo en relación con las alianzas académicas que se pueden establecer y el fortalecimiento de los procesos de formación como masa crítica. Otro elemento importante que aquí vale la pena visibilizar es cómo digamos esa palabra calidad comienza a desplazarse y digamos se va posicionando en lo que sería la excelencia, pero digamos que más allá de la palabra lo que realmente implica es comenzar a visibilizar cuáles son las prácticas asociadas a la palabra, porque el término puede cambiar pero las prácticas pueden ser digamos las mismas. Bueno, en relación al panelista Miguel Ángel Pardo, este plantea la discusión de la política educativa pública en términos de los movimientos estudiantiles y profesorales, en el que se reconocen algunas conquistas. Así entonces menciona la conquista de 1970 con el estatuto docente en el que se materializa la democracia en la escuela con la libertad de cátedra y el ejercicio del oficio. Enuncia también la conquista de 1993, en donde los profesores representan la voz y se plantea la calidad en relación con la educación como parte del proyecto de nación y del bienestar humano. Entonces se plantea la pregunta acerca de cuál es el punto de referencia de la calidad, para lo cual la política responde con competencias básicas, generando a su vez incoherencias en términos de plantear lo básico para lo que se supone debe ser un alto nivel de calidad, así como quitar la financiación estatal como forma contemporánea que desconoce los derechos y sobre la cual se propone la política educativa. Se encuentra entonces tres propuestas de política educativa pública a través de la intervención de Pardo. La primera tiene que ver en términos con la concesión escolar, en donde los recursos públicos se entregan a operarios privados generando interrogantes acerca de la autonomía del gobierno escolar, la libertad de cátedra y la constitución del magisterio estatal. El segundo elemento que comienza aquí a atravesar la pregunta por la calidad tiene que ver con la jornada única. En términos, digamos que podrían existir dos versiones, una de élite y otra de referente a las instituciones oficiales, en donde se interroga por las condiciones y el modo como puede llegar a transformar las prácticas pedagógicas el hecho de asumir la existencia de una jornada única. Por último, se encuentra la propuesta de la formación permanente, la cual estaría dirigida a la población colombiana, complejizando lo correspondiente a las competencias básicas y núcleos de conocimiento. Finalmente, tenemos la intervención del profesor Alejandro Álvarez, el cual, digamos, apunta a interrogar cómo se podría pensar la calidad y cómo ésta se materializa en términos de las prácticas que se visibilizan en la escuela. Al respecto, visibiliza cómo la política educativa termina siendo una política reactiva que precisamente reacciona a lo que sucede en la escuela. En esa medida, hace una apuesta muy interesante y es posicionar la escuela como un espacio de saber, una escuela que no sería solamente una reproductora del tejido social, sino que permite hacer otro tipo de apuestas en términos de cuál sería el lugar del maestro como intelectual y demás. Cuando se refiere a la calidad, entonces el profesor Alejandro Álvarez presenta algunas alternativas para construirla. Destaca entonces el fortalecimiento de la autonomía, la innovación e investigación, el maestro como intelectual y la producción de saber. Así las cosas establece que la calidad implica el diálogo de tres elementos claves, la escuela, el Estado y la sociedad, todo ellos con sus múltiples matices y singularidades. Igualmente, presenta cómo desde lo que circula la calidad ha estado ligada con los discursos de evaluación, entendida desde la demostración y los estímulos, aspectos que responden a la lógica del mercado, pero que permiten visibilizar el funcionamiento del discurso de la calidad en el marco de la escuela. De acuerdo a ello, el profesor Alejandro Álvarez hace un ejercicio bien interesante y es mostrarnos en términos de las prácticas cómo funciona eso en la escuela. Para ello, nos habla del índice sintético de calidad, el cual tiene como criterio los resultados de las pruebas a ver, el ambiente del aula y la deserción. En un segundo momento nos habla de la realización de los foros educativos, en un tercer momento la evaluación de los maestros y finalmente nos establece una relación con el programa Ser Pilo Paga. Desde lo expuesto por el panelista se hace relevante destacar la posición de maestro en tanto productor de saber y el lugar que le confiere a la práctica pedagógica como espacio de creación, el cual permite precisamente desde la lógica de la autonomía recrear otras posibilidades desde lo que se pone a circular, desde la política educativa pública. Y hacía, digamos, un énfasis especial en términos de mostrarnos cómo si bien existen unos presupuestos desde la política educativa, nosotros los maestros en la escuela, en el aula, hacemos a través de nuestra práctica pedagógica algo totalmente distinto en términos de hacer o de apostar a unos ejercicios de resistencia bien interesantes. Concluidas entonces las intervenciones, se plantean algunos interrogantes. Primero, ¿cómo desde el proyecto financiado por Colciencias se podría entender la calidad en relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje? Un aspecto que aparece allí muy importante es si se debería hablar de la calidad o si no hablábamos de calidad, entonces ¿de qué hablaríamos? En relación a ese punto, digamos que varios de los panelistas nos hacían la aclaración que más allá de la palabra, digamos, hay que comenzar a visibilizar un poco las prácticas, aunque obviamente la palabra estaría totalmente cargada de un componente ideológico que no nos permitiría, digamos, desligarnos de aquello. Sin embargo, las posibilidades existen. La profesora Olga Cecilia Díaz nos comentaba en relación a ese punto que entonces una de las apuestas que ella hacía era al término excelencia, pero que este término ya estaba siendo capturado. Entonces, digamos que es un llamado a atención frente a cuáles otras apuestas podríamos configurar en términos para referirnos a la calidad. En términos de cuáles serían unos indicadores alternativos desde el movimiento pedagógico para la calidad, digamos que se destacan varios elementos en términos de problematizar cómo ese movimiento pedagógico nos brinda algunos elementos. Primero, para pensar el saber pedagógico, cómo se instala, cómo funciona, y desde ahí hacer otro tipo de apuesta en términos de comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En términos a la pregunta, cómo pensar la movilización frente a las dinámicas que atraviesan actualmente la Universidad Pedagógica Nacional, varios de los panelistas nos decían que las marchas, los paros, no son la única forma de movilización que existen, y hacían un llamado a atención fuerte a pensar prácticas o movimientos en términos de la academia y cómo eso podría permitirnos otro tipo de pensamiento. En relación a uno de los últimos términos, entonces se refiere a cómo sería posible diferenciar una política del mercado de una política dirigida a la escuela y a la educación en general. Y en términos de eso, entonces, cómo hacerlo. Listo. Entonces, digamos que se cierra un poco el panel, cuestionando si la evaluación sería el único medio a través del cual es posible medir la calidad, o qué otras estrategias podríamos comenzar a pensar nosotros los maestros para pensar esa medición. Para ello se recomienda entonces revisar que el tema de la calidad es tensionante, que no solamente pasa por la palabra, sino por la carga ideológica que contiene y de la cual es difícil separarla. Se concluye entonces el panel con la lectura de la carta consolidada por el IPN en el marco de la celebración de los 89 años de la institución como tal. Entonces, digamos que el panel realiza o permite varias lecturas en clave de comenzar a visibilizar cómo la palabra calidad, digamos, resulta ambigua, ¿cierto? Y podría ser leída en términos de varios acercamientos. Creo que el panel también nos brinda algunos elementos muy importantes en términos de comenzar a pensar, maestros, nosotros, cómo a través de la práctica pedagógica podemos comenzar a pensar de otras formas los ejercicios de resistencia, la capilaridad que tendría el poder para este caso y cómo desde allí podríamos resignificar otro tipo de procesos que nos permitiría entonces hacer otro tipo de apuestas en términos de la educación. Esta es como la apertura general, digamos, esta lectura, entonces, y este síntesis creo que nos va a dar elementos para comenzar a hacer un acercamiento a toda la dinámica del día. El tema de la calidad es amplio, aquí no se termina. Creo que falta seguir diciendo cosas, pensando y haciendo otro tipo de apuestas. Muchísimas gracias. Segundo, conversatorio, formación de maestros y enseñanza de la biología. Invitamos a los profesores que nos van a acompañar en el conversatorio a que estén en la mesa, por favor. Gracias. Señor, buenos días. Muchas gracias por venir. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días para todos. Buenos días para todos. En este momento, entonces, damos inicio al conversatorio titulado Formación de Maestros y Enseñanza de la Biología. Este conversatorio tiene como propósito discutir en frente a las posicionamientos, relaciones en cuanto a las disciplinas científicas y las ciencias naturales en el marco de la formación de maestros, formación inicial y formación posgradual. Bien. Buenos días a todos. Quiero agradecer la invitación a participar aquí en este conversatorio. Es una oportunidad muy interesante para organizar ideas y para socializar algunas reflexiones que vengo llevando en los distintos ámbitos en los que adelanto mi trabajo dentro de la universidad. Bueno, he titulado esta intervención teniendo en cuenta el carácter de la invitación que nos hicieron y es la física y las ciencias de la naturaleza en el marco de la formación de profesores en pregrado. En primer lugar, quiero abordar la pregunta si hablamos de ciencia o hablamos de ciencias. Me parece que si se habla de ciencia es como esperar que haya un único conocimiento, pero lo que existe y es reconocido es acorde más bien con las ciencias. Es decir, uno no puede reducir todas las ciencias a una unidad. Algunos suponen que las ciencias son o deben formar una unidad. Esta idea implica pensar en los objetivos de la ciencia y preguntarse cuáles son los presupuestos de esta idea y en qué sentido se hablaría de unidad. Bueno, existen pros y contras, Hacking aborda este tema y para hablar de la unidad de las ciencias, pero vale la pena notar que el poder de la mente humana es bastante limitado y el de la mente humana es bastante limitado. Y, por lo tanto, en la lógica y en la metodología, a propósito del razonamiento científico, en metodología en el sentido filosófico de cómo razonar y por lo tanto muy ligado a la lógica, podría afirmarse a favor de la unidad de las ciencias dos máximas, pero que a la vez de esas uno puede derivar, que tiene más sentido hablar de ciencias que de ciencias. Y la primera es suponer, si se piensa en la unidad de las ciencias, que hay solo un estándar de razonamiento, mediante el cual las hipótesis científicas se pueden juzgar, se pueden investigar. Y de ahí se desprendería la otra máxima de tipo metodológico que implicaría que solo hay un modo de estudiar el mundo y, por lo tanto, lo podría llevar a esa idea de un método científico. Y, pues, lo que tenemos es que no hay un conjunto de características peculiares para todas las ciencias y poseídas solo por las ciencias. No hay un conjunto de condiciones necesarias y suficientes para hacer una ciencia. Hay muchas familias de semejanzas entre las ciencias. Y, por lo tanto, estudiar las ciencias implica aprender diferentes estilos de razonamiento científico. No todos los estilos de razonamiento científico se dan en todas las ciencias. Hasta aquí, entonces, yo quiero hablar de que, para mí, o asumo, que tiene más sentido hablar de las ciencias y, en este caso particular, yo voy a hablar desde la física. Entonces, la siguiente idea que quiero abordar tiene que ver con las ciencias de la naturaleza, en el caso de la física, vistas como un aspecto de la interacción entre el ser humano y la naturaleza o el ser humano como parte de la naturaleza. Y aquí cabe hacerse la siguiente pregunta, entonces, ¿qué cambios han tenido lugar en la imagen de la naturaleza, según las ciencias, pero en este caso referido según la física? Y, entonces, he abordado en tres momentos, hablando en términos temporales, esa variación de imagen de la naturaleza, asumiendo, como se dice que la naturaleza sería el objeto de investigación de las ciencias naturales. Entonces, ¿qué tanto ha variado o cambiado esa imagen? Lo dividí en tres momentos, obviamente muy sintético, por cuestión de tiempo. En la Edad Media, la imagen de la naturaleza se concebía como obra de Dios y no se podía prescindir de él para estudiar el mundo material. En la Edad Moderna, que estoy comprendiendo los siglos del XVII al XIX, ya se concibe que es posible aislar ciertos procesos naturales de las circunstancias que los rodean, describirlos matemáticamente y explicarlos. Esa es una, digamos, premisa metodológica del trabajo que hizo Galileo en el siglo XVII a propósito del estudio del movimiento. Luego, lo que se tiene aquí ya, entonces, es que Dios está en el cielo y en la tierra, pues se puede estudiar la naturaleza prescindiendo de él. Por lo tanto, va consolidándose la idea de la descripción y la construcción de explicaciones de ciertos procesos físicos, naturales, a partir de un análisis matemático. Se me adelantó. Sí. Luego, podemos tener en el siglo XVII y el siglo XIX, que empiezan a surgir la construcción de muchos artefactos e instrumentos científicos que permiten ir afianzando cada vez más esta postura metodológica de la descripción matemática de fenómenos naturales y se sigue, entonces, consolidando una naturaleza independiente de Dios, independiente de las personas y, sobre todo, en el siglo XVIII y siglo XIX, la idea de que es posible describirla y predecirla de manera determinista. Y luego, bueno, entonces, digamos, en esos siglos uno, ahora sí, la siguiente, uno puede, digamos, mostrar algunos apartes que llevan a ese proceso de cambio del significado de la naturaleza. En el caso de Newton, la naturaleza incluye el mundo cósmico. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, hasta antes de Newton había, digamos, se compartía en términos generales que el mundo estaba subdividido desde la mirada aristotélica en el mundo sublunar y el mundo supralunar. Y las leyes de la física o las leyes naturales solamente aplicaban al mundo sublunar. Con el desarrollo de la ley de gravitación universal de Newton, entonces, se pasa a que las leyes que se logran ir estableciendo a propósito de los fenómenos físicos tienen un carácter de aplicación tanto en la Tierra o en el mundo sublunar como fuera de ella. Y, por lo tanto, se amplía esa naturaleza. Con los telescopios, ese mundo sigue extendiéndose. En el siglo XIX, mediados del siglo XIX en adelante, con la máquina de inducción, con la pila de volta, entre otros, se amplía la naturaleza, surgen nuevos fenómenos, se crean nuevos fenómenos gracias a la invención de muchísimos instrumentos de tipo científico que dan la posibilidad de crear fenómenos que no se encuentran en la vida ordinaria. Que es necesario tener unos instrumentos para poder crearlos. Y, entonces, pues surgen fenómenos que son extraños a la vida cotidiana y la imagen de naturaleza, por lo tanto, sigue variando. Y así, entonces, tenemos que la naturaleza es independiente, aunque va cambiando esa imagen hasta el siglo XIX. En el siglo XX y XXI, las cosas cambian bastante, porque ya no es lícito hablar de la naturaleza en sí, desde el punto de vista de la física, sino hay que tener consideración de que somos, no solo somos espectadores, sino que somos actores del estudio de eso que se llamaría la naturaleza. Entonces, ¿a qué me refiero? En el mundo de las dimensiones en las que nosotros nos movemos cotidianamente, la observación es un proceso que no afecta lo observado en términos generales. Pero cuando se empieza a estudiar el mundo de lo muy pequeño, y estoy hablando de la escala del orden de lo micro y de lo nano, ya vamos en lo nano en este momento, en el caso del estudio de la física del mundo de lo pequeño, se encuentra que la observación, si uno quiere observar una partícula, para observarla hay que verla, para verla hay que iluminarla, y que se encuentra que ese proceso de observación altera ese objeto o esos objetos que se quieren observar, esos procesos que se quieren observar. Por lo tanto, las leyes de la física cuántica son leyes que no nos dan cuenta de una naturaleza en sí, sino nos dan cuenta del conocimiento que tenemos de la naturaleza en virtud de que querer observar hace parte de eso que estamos describiendo a través de esas leyes de la física cuántica. Ese, digamos, sería hasta ahí mi segundo punto. El primero era ciencia o ciencias, ahora la variación de la imagen de la naturaleza de vista de la física. Y el siguiente punto que quiero considerar, antes de pasar al problema de la educación, es cómo ha influido la tecnología el cambio de la imagen de la naturaleza según la física. Entonces, he anotado algunos puntos. El primero, la tecnología ha sido a la vez condición previa y consecuencia, en este caso, de la física. ¿Eso qué quiere decir? Condición previa porque muchísimos fenómenos físicos, sobre todo a partir del siglo, finales del siglo XVII hasta el momento actual, han sido creados en los laboratorios y no se encuentran en la vida ordinaria y si no fuera por los instrumentos y artefactos que se han creado, no se conocerían. Pero, a su vez, la tecnología, o sea, da paso a la ciencia, la ciencia da paso a la tecnología. Es una relación bien compleja. En los siglos XVIII, principios del siglo XIX, la tecnología se desarrolla baseada en la explotación de los procesos mecánicos. Con frecuencia, las máquinas son una extensión de las manos de los seres humanos. ¿Qué pasa después de mediados del siglo XIX? En el siglo XIX, con el surgimiento de la electrotecnia, que es una revolución que viene hasta el momento actual, si nos miramos las manos, los bolsos, estamos totalmente capturados por esta revolución que se da con el desarrollo de la electrotecnia, hoy día con el electromagnetismo y todos estos campos relacionados, pues tenemos que, eso que llamamos naturaleza, tiene una dimensión, un sector bastante extraño, porque nuestras vidas están condicionadas por muchísimos de los artefactos que tienen una base en el electromagnetismo, pero no son cotidianos ni fácilmente asequilibrios a la comprensión de la mayoría de las personas. Por lo tanto, las transformaciones en los fundamentos, en este caso de la física, pues han influido en los cambios en nuestros modos de vivir y en nuestros hábitos mentales. La tecnología, entonces, en general se ha visto siempre como que nos ha llevado al progreso, pero definitivamente hoy esa idea es cuestionable y la tecnología no necesariamente nos está llevando al progreso. Es más, muchos de los problemas actuales que tenemos como especie están motivados por la tecnología. Entonces, tenemos que antes el ser humano estaba ante la naturaleza y hoy está, por todo lo que ha ido transformando y creando, está situado ante sí mismo. Porque esa naturaleza, fíjense que se ha ido dando una, casi una identidad entre hombre-naturaleza, esa idea es mucho más compleja. Siguiente, por favor. Entonces, quiero abordar el gran campo de la educación en ciencias naturales, pero yo como me he referido en todo momento aquí a la física, entonces voy a pensar en un campo muy pequeño de la educación que sería la enseñanza de la física. Y en el caso de la enseñanza de la física, pues creo yo que es necesario interrelacionar, cuando uno aborda el problema de la enseñanza de las ciencias naturales, en el caso particular de la física, es necesario pensar en la interrelación que hay entre la física, yo puse allí ciencias naturales, pero estoy pensando en particularmente en la física. En el contexto social, político y económico en el que nos encontramos, vivimos en una nación con unas condiciones particulares, que es necesario tener presente al momento de abordar el problema de la enseñanza de la física y de la formación de profesores para la enseñanza de la ciencia natural. Y por el otro lado tenemos los seres humanos, nada menos y nada más que lo más importante diría yo. Y los seres humanos pensados no solamente como seres capaces de racionalizar, es decir, en su dimensión intelectual, sino yo los asumo con otras dimensiones que suelen dejarse de lado y que nos están costando mucho a propósito del ambiente y del contexto social que vivimos. Y es un ser humano en el que tenemos que pensar en su dimensión corporal, es esencial, su dimensión emocional, muchas de las cosas y de las formas de razonar que tenemos están mediadas por las emociones, su dimensión emocional, dije, social, corporal, además de la intelectual y por último la espiritual. Y cuando me refiero a la dimensión espiritual no me estoy refiriendo necesariamente a que todos los seres humanos tienen unos vínculos religiosos. Algunos seres humanos deciden vivir esa dimensión de esa manera, pero todos los seres humanos hacen preguntas de tipo trascendental que involucran, por ejemplo, eso del sentido de la vida. Y a eso me refiero un poco cuando hablo de la dimensión espiritual. Y me parece que el ser humano cuando miramos esa interrelación necesaria para pensar el problema de la enseñanza de la física, hay que pensarlo de esa manera integral. Si queremos, digamos, pues las metas que nos proponemos van a, en este caso digo, esa interrelación debe permitir la formación para la ciudadanía y para el ejercicio de la ciudadanía. Yo entonces hago la siguiente pregunta, ¿qué debemos formar para pensar en las teorías físicas o para pensar con las teorías físicas? Yo creo que debemos apostarle a pensar con teorías físicas, es decir, a desarrollar pensamiento crítico, pensamiento complejo, argumentas, capacidad argumentativa, pensando en este caso con teorías físicas. Entonces, lo esencial aquí ya no es la teoría en sí, es un medio para desarrollar pensamiento. Y voy a cerrar con este pequeño texto que he escrito para un magazine que se publicará pronto. La formación de profesores de ciencias naturales, en este caso de la física, debe propiciar en los futuros maestros el reconocimiento de que el desarrollo cognitivo de los niños y de los jóvenes no implica preparar pequeños científicos o técnicos, sino más bien implica una formación cultural que les permita participar como ciudadanos en la construcción de una sociedad democrática con un carácter humanista, es decir, donde el reconocimiento de la dignidad individual y de los otros haga parte de las formas de vida cotidiana, yendo más allá de los vínculos utilitarios derivados de la preocupación inmediata de acumular bienes de consumo y riqueza financiera. Muchas gracias. Le damos paso a la intervención del profesor Steiner. Agradecemos a la profesora Isabel. No sé si me escuchan allá atrás. Sí, como que me enredo con el micrófono, pero nunca ya sé. Bien, buenos días. En primer lugar quiero agradecer a la profesora Paula y al grupo que está coordinando la realización de este evento por una invitación para regresar a casa nuevamente, como dirían por ahí. Soy regresado del departamento de biología ya de hace algunos años y quiero saludarme especialmente al profesor Guillermo Ochoa. Recordaba ahora mis antiguos maestros del programa y esos seminarios del componente de célula en las que ya se discutían aspectos que seguramente voy a mencionar acá. Es muy gratis estar con ustedes. Ha sido casi una extensión de mi actividad como estudiante del departamento de biología, de llegar a otros ámbitos interesantes de reflexión como el departamento de física a través inicialmente de la especialización en docencia de las ciencias naturales, del esfuerzo de regresar, y ahora en la coordinación de la maestría en docencia de las ciencias naturales. Tengo la oportunidad también de ser profesor de algunos de sus compañeros que han sido egresados que egresaron hace poco, que ya no han egresado en otros… ¿No se escuchan? No. Ok, ya han egresado en otras promociones, en otros años. Bien, hay una pregunta que me hacen para conversar con ustedes y es la que tiene que ver con cuál es el objeto de la docencia de las ciencias naturales y cuáles son los elementos más relevantes de la experiencia en la formación de maestros del mismo. La pregunta ya me planteaba bastantes inquietudes en relación con su estructura y en relación como qué podría decir en relación con ello. La he dividido como en dos partes la pregunta y voy a referirme inicialmente como a la que creo que es la más sencilla de abordar y es sobre los aspectos más relevantes de la experiencia. Ahí hay unos aspectos subjetivos que necesariamente hay que decir acerca de esos aspectos que aparecen como más relevantes, si es que este es el mejor programa de formación de docentes en ciencias que hay en el país y en Iberoamérica, sin lugar a dudas. Y pues es el programa de la universidad que ofrece a los egresados en ciencias una opción interesante y propositiva para su formación postgradual. Algunos datos nos dicen algo sobre el asunto. Por ejemplo, hacia final del semestre pasado a propósito de los procesos de autoevaluación con fines de renovación del registro calificado, en los que se hizo un análisis sobre un seguimiento de los estudiantes encontramos cosas como las siguientes, a segundo semestre del 2005. Lo primero es que a la fecha habían 149 estudiantes que habían ingresado al programa, de los cuales se han graduado 74, o a la fecha se habían graduado 74, lo que representa aproximadamente el 50% de estudiantes. Estaban activos 62 estudiantes en los distintos semestres del primer al cuarto, y lo cual representa más o menos un 41%, y había 13 destructores, que representa más o menos el 9%. Eso en cuanto a los datos de permanencia de los estudiantes, lo cual significa que tenemos unos datos excelentes, más o menos entre 4 y 5 semestres, más o menos el 58% de la población se está graduando entre 4 y 5 semestres, lo cual representa un porcentaje bastante importante en relación con la formación de postgrados. Por otra parte, justamente el año pasado, en diciembre, en la novena versión del Premio de Innovación e Investigación del IDEP, cuatro egresados del programa, Diana Cristina Díaz Hernández, obtuvo el tercer puesto en investigación, John Jairo Martínez Murillo y Gerardo Ruiz Sánchez, quinto puesto en investigación, Eduardo Alejandro Cano Prieto, un reconocimiento especial al trabajo. También se destaca el reconocimiento hecho por la Secretaría de Educación de Cundinamarca al grupo de investigación, a un grupo de investigación que dirige una estudiante de cuarto semestre del programa, Sandra Milena Hernández, en el tercer encuentro departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación, realizado en Gerardo entre el primero y el dos de diciembre del 2015. Digamos que las cifras son importantes, estos datos son importantes porque ¿qué nos muestra? Que es la comunidad académica la que hace los reconocimientos a los egresados del programa y la que dice que ese trabajo que ellos realizan es un trabajo, digamos, a propósito de lo que se comentaba en el panel, en la síntesis del panel anterior, de calidad, independientemente por ahora lo que eso signifique. Los trabajos que presentaron estos estudiantes, unos eran continuación de los trabajos de grado que habían desarrollado y otros, digamos, trabajos que lideraron en sus instituciones educativas con perspectivas y con criterios y con intenciones propias, digamos, de las que se lograron desarrollar en el programa. Eso quería inicialmente mostrar. En relación con el segundo aspecto, que es la primera parte de la pregunta acerca del objeto de la docencia de las ciencias, bueno, habría que también hacer como hay unas distinciones. En principio, yo podría decir en relación con la estructura misma, con la preocupación por el objeto de la docencia de las ciencias, es que eso hace parte de una tradición moderna frente a la cual hay una serie de soluciones que son parciales y cerradas. Si es considerar que para definirla, eso que llamamos la ciencia es necesario definir cuáles son sus objetos de conocimiento. Yo digo que esa es una solución cerrada y de pronto más adelante me referiré a ello. Pero digamos ahí que no me interesa centrarme en la preocupación por el objeto mismo como tal, sino más bien como hablar de un campo de problemas en relación con eso que es la docencia de las ciencias naturales. En primer lugar, decir que eso hace parte de todo un proyecto intelectual que a nivel nacional e internacional se desarrolla, en lo que se podría denominar de manera genérica, muy gruesa, es la educación en ciencias. Educación en ciencias en los que uno de esos componentes es la formación de maestros. Hay otros en relación con la democratización de la ciencia, otros en relación con la formación de política educativa, en ciencia, tecnología y sociedad, otro en relación con la formación de investigadores en el campo, otro en relación con los procesos de divulgación científica y tecnológica, en fin. La formación de profesores o la formación del profesorado, como también se conoce en ese ámbito, es solamente uno de esos aspectos de lo que se puede llamar la educación en ciencias. En relación con ese campo, que es la formación del profesorado, perdón, pues allá se reconocen distintas tradiciones en relación con ella. Una primera tradición que uno podría recoger está referida a, digamos, está centrada en lo que se denomina la enseñanza. Entonces, tenemos programas que tienen esa denominación. Enseñanza de las ciencias naturales, como la que acaba de perder el registro calificado entre otras cosas, la Universidad Autónoma. Enseñanza de las ciencias experimentales, como la que tiene la Universidad Nacional. Enseñanza de las ciencias, en general, se reconocen como esos ámbitos. ¿Y cuál es la preocupación de estas, digamos, programas de formación que se centran en la enseñanza? Y es en relación con las didácticas, en relación con las metodologías más significativas y con los procedimientos más validados en las comunidades científicas. Y ahí, por ejemplo, que tenga mucha relevancia para ciertos programas postgraduales y doctorales, centrarse en lo que se denomina como la didáctica. La preocupación ahí, entonces, es cómo hacer que esos conocimientos que se producen por expertos sean trasladados a los contextos escolares. Y, pues, hay muchos programas en relación con eso. Por ejemplo, un profesor Romulo que no ha llegado, una preocupación que tiene la maestría en docencia de la química es justamente la didáctica como una disciplina teóricamente fundamental, como la denomina él. ¿Sí? Digamos que ahí hay una preocupación en ese sentido. ¿Cuál es el interés ahí? Desde modelos foráneos, entonces, de lo que se trata es de dotar al maestro de distintos dispositivos para mejorar su acción en el aula. Eso, en síntesis, digamos, puedo decirlo en relación con ese cambio. El otro tiene que ver como otra tradición en la formación de docentes por el gradual está centrada en los aprendizajes. Y aquí, entonces, el interés es por reconocer cuáles son los procesos cognitivos que tiene el estudiante, los tipos de inteligencia, las habilidades o competencias que debe desarrollar, los escenarios más adecuados para progresar dichos desarrollos. Aquí, digamos, en correspondencia también con el anterior, de lo que se trata es de la aplicación de modelos foráneos, que se conocen en general como modelos pedagógicos, enseñanza para la comprensión, proyecto cero, y todas esas que están en el campo de las pedagogías cognitivas, que de ópticas se me van los nombres, y que en general se conocen como todas esas perspectivas constructivistas, cambio conceptual y demás cosas. Lo que buscan, entonces, es también dotar al maestro con las perspectivas teóricas y metodológicas para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Hay otras que están centradas más en las concepciones del maestro, que tienen que ver con las opciones epistemológicas que él tiene, las imágenes de ciencia, las tipologías de pensamiento del profesor frente a su práctica. De manera genérica, eso se reconoce como proyectos de investigación, que por ejemplo aquí hay una línea doctoral en la universidad, en el doctorado que es acerca del pensamiento del profesor, que están centradas como en ese campo. Digamos que desde la experiencia de los programas de posgrado del Departamento de Física, que se remonta más o menos hace un poco más de 20 años, que inicia con la especialización en docencia de las ciencias para nivel básico, en los que, pues, inicialmente estuvo a la base los profesores Juan Carlos Orozco Cruz, y la profesora Claudinez Chaparro, el profesor Germán Bautista, y la profesora María Mercedes Ayala, pues ahí se vienen reconociendo que estas tradiciones, pues han venido generando aportes a la formación de los maestros. ¿Listo profesor? Bienvenido. Se reconoce pues que hay unos distintos aportes ahí en relación con esos campos. sin embargo, digamos, nosotros, desde la experiencia de la especialización, desde la consolidación de la maestría en docencia de las ciencias, que inicia el primer semestre del 2011, que recoge toda la experiencia de la especialización, vemos el problema de la formación de docentes de una manera más holística. ¿Sí? Y consideramos que el problema de la docencia, por ahora, está más centrado en el carácter profesional del maestro. Hacemos de la docencia, la docencia la entendemos como la profesión del docente, la profesión del maestro. Y para ello, entonces, consideramos que asignar esta condición profesional permite reflexionar sobre su práctica, sobre sus compromisos ideológicos en la formación científica de sus estudiantes, sobre el estudio propositivo de los modelos y metodologías de enseñanza y aprendizaje de las ciencias, sobre el abordaje riguroso de la bibliografía de referentes teóricos que orientan su práctica, lo cual posibilita que los maestros construyan alternativas específicas para sus contextos consonantes con las necesidades de sus comunidades escolares. Digamos que, entonces, por ahora, en síntesis, nuestra preocupación posgradual no está centrada ni en la enseñanza, ni en el aprendizaje, ni en el pensamiento del profesor, sino que vemos eso un poco de manera mucho más holística y nos interesa entender la profesión del maestro, la docencia como la profesión del maestro, desde la cual es posible entender al maestro como un sujeto de saber. Como tal, entonces, está inserto en una serie de prácticas que nos interesa establecer cuáles son las interrelaciones que hay entre eso con los sistemas de verdad y con la historicidad de esos sistemas. Bien, como ya se me acabó el tiempo en relación con ello, quería mencionar algo en relación con otro aspecto de la docencia de la ciencia natural, que tiene que ver en relación con lo que es la ciencia natural como tal. En principio, yo podría decir que al respecto, las ciencias naturales no son una ciencia. No puede hablarse de las ciencias naturales simétricamente, como yo podría hablar, de la biología, de la química o la física como una ciencia. Más bien, ciencias naturales no es más que una denominación para agrupar un conjunto de disciplinas que en este caso denominamos como naturales. En el caso de la química, la biología, y otros ubican ahí la geología, la astrofísica y otro tipo de ciencias en ese sentido. Entonces, digamos que en relación con la preocupación que hay sobre la docencia de las ciencias, a nosotros nos interesa centrar en la preocupación en relación con la disciplina como tal. Nos interesa comprender cuáles han sido los lugares desde los cuales, las condiciones desde las cuales la disciplina se ha constituido como tal. Creemos que esa discusión no está resuelta en la escuela, y que hablar de ciencias naturales sin abstractos, sin tener en cuenta la formación disciplinar, o sin tener en cuenta un campo de problemas particular, no tiene sentido. En ese sentido, digamos, la maestría se estructura curricularmente en cuatro componentes que permiten ahondar, ahondar y profundizar en ese campo de problemas. Uno es, desde una perspectiva, un componente en historia de filosofía y epistemología de las ciencias, que justamente lo que aborta, aboca, es por comprender las condiciones desde las cuales se han constituido los conocimientos científicos como los conocemos hoy en día. Y dotar al maestro de elementos teóricos conceptuales que le permita comprender que la disciplina que practica tiene una historia. Es decir, ha sufrido cambios y transformaciones a lo largo del tiempo. Por otro lado, en relación con lo disciplinar propiamente dicho, nos interesa abordar problemas que tienen que ver como cómo es posible hacer de las situaciones experimentales, de la explicación y el experimento, condiciones de no diferenciación para entender cómo ellas se han constituido como tal. Nos interesa también desde esa perspectiva ahondar acerca de los procesos de sistematización teórica que han hecho posible estas disciplinas. Así mismo como abordar el tipo de problemas contemporáneos que dichas sistematizaciones nos plantean. Y para eso entonces hay una componente de ciencias en las cuales trabajamos aspectos relativos a la biología, la química y la física. Como por ejemplo, el problema de lo viviente, el problema de lo vivo, la transformación de las sustancias y la organización de los fenómenos físicos. Igualmente, para dar cuenta del tipo de preocupaciones que el maestro tiene cuando tiene una formación disciplinar, cuando está bien licenciado en ciencias, y sus preocupaciones en términos de qué sucede cuando los conocimientos científicos son puestos en condiciones de enseñanza, abordar toda una serie de reflexiones, de discusiones, de orden pedagógico, de orden didáctico, que le permitan al maestro poner en cuestión ese asunto justamente que nos interesa a nosotros de manera muy importante. Qué sucede con los conocimientos científicos cuando son puestos en condiciones de enseñanza. Nosotros no creemos que el asunto sea un asunto de transposición didáctica como de manera genérica trabajan enfoques que tienen preocupación por la enseñanza, por el aprendizaje o por el aprendizamiento del profesor, sino lo que nos interesa es ver cuáles son los procesos de traducción, de transformación que acortecen con esos conocimientos, con los saberes del maestro, con los saberes de los estudiantes, cuando se consitan en el aula. Y por último, entonces hay una componente de investigación que apoya todo el desarrollo del trabajo de grado en donde se ponen a consideración los procesos de sistematización teórica acerca de sus prácticas pedagógicas mismas y un apoyo con electivas que busca es como apoyar desarrollos teóricos en la acogida, en la disciplina o en el trabajo de grado como tal. Digamos que esto era lo que quería de manera sintética presentarles, habría muchas otras cosas que decir al respecto, pero por lo pronto es eso y además invitar a los próximos que se están graduando pues a que hagan parte de este programa posgradual que aparece como muy interesante, como una opción interesante para la población de egresados de la distrital, de la pedagógica, de la nacional incluso y de otros programas del distrito capital y de la región de Cundinamarca. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Steiner, damos paso ahora a la intervención del profesor Rómulo, ya lo habíamos presentado, ya lo habíamos presentado, entonces lo escuchamos. Bien, muy buenos días. Bueno, ya pedí excusa por llegar tarde. Bien, yo voy a retomar un poco lo que el profesor Steiner acaba de plantear sobre fundamentalmente la profesionalidad y estoy escribiendo algunas reflexiones al respecto. Traigo a colación lo que me topé con mi nieto, ¿no? Que el colegio donde están, no sé si la directora o el director o una de las profesoras, sin ningún argumento, sin ninguna prueba, comenzó a decir que el niño tenía problemas mentales y mi hija, porque ese hijo de mi hija, que es licenciada en física de la pedagógica y doctora en didáctica, la llevó al hospital y le dijo al médico, no, ese niño no tiene nada. Antes por el contrario, tiene un desarrollo intelectual más alto que la edad que tiene. Pero la bruta o estúpida o estúpido profesor del colegio, desde el saber cotidiano, comenzó a hacer y a formular ideas de que el niño estaba perdido, que el niño estaba... Uno de los problemas de la profesionalidad que tenemos los profesores es que los saberes didácticos y pedagógicos desde los cuales actuamos dejan mucho que desear. Y agréguenle, psicología de la adolescencia, psicología de la adolescencia, psicología del aprendizaje, o sea, nosotros en eso la profesionalidad nuestra está muy, 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 muy baja. Ahora, si pensamos la profesionalidad desde el saber que hacemos objeto de enseñanza en el aula, habría que preguntar o habría que examinar lo que algunos colegas afirman de que para enseñar un saber basta con conocer ese saber. ¿Qué entendemos por conocer un saber? Y aquí el profesor Steiner también lo acaba de plantear. O sea, si yo no conozco cómo se construyó históricamente ese saber, yo no sé qué es eso. Si yo no doy respuesta a la pregunta, ¿por qué se afirmó tal cosa? ¿Por qué además de lo que hoy se admite hubo otras propuestas que fueron desechadas? Pues yo no sé ese saber, yo no lo conozco. Y en relación con la química, que es lo que me toca a mí. Bueno, la química es una ciencia extraña. Que durante varios años, por lo menos desde finales del siglo XIX hasta la década de los 70 del siglo pasado, siglo XX, la gente o los químicos nunca se ocuparon de responder a la pregunta, bueno, ¿y qué es la química? ¿Por qué la química se asociaba con la física? Y algo así como que, ¿por qué la química es ciencia? Porque la física también lo es. Hasta que vinieron estas recomendaciones de Kuhn, de que hay que hacer la historia, de que hay que reflexionar, y nos encontramos que la química es una cosa totalmente distinta de la física, tanto como de la biología. Con algunas notas interesantes, ¿no? Los primeros libros de química, cuando aún no era química, era más bien alquimia, se escribieron para enseñar. Por eso en algún artículo que me publicaron una revista de educación química de la UNAM de México, digo yo que la química fue una ciencia que se hizo en el agua, en el aula. La química se hizo para ser enseñada. Pero en esa confusión con la física, si ustedes revisan lo que se enseña en el grado décimo, de educación media, eso es física, eso no es química. Bueno, por razones de que tiene un niño con algunas complicaciones, yo estoy dirigiendo una tesis de maestría en donde la maestrante se hizo la pregunta, bueno, al finalizar el décimo grado, si le preguntamos a los niños ¿de qué se ocupan los químicos? ¿Será que saben de qué se ocupan los químicos? Repito, la química se construyó prácticamente a finales del siglo XIX. Y los químicos construyeron un concepto de átomo, lo que hoy llamamos el átomo de los químicos, con enlaces, con estructura y todas las cosas, que no tiene nada que ver con la mecánica cuanta. Nada que ver con el átomo de voz. Nada que ver. Los químicos fueron capaces, que yo siempre he admirado, de sintetizar el primer medicamento de laboratorio, que es el salvarzango, que es la amida del ácido vencén sulfónico, sin mecánica cuántica. En realidad, el equipo que lo sintetizó, además de Salvarzán, lo llamó la prueba 66, porque fue a puro ensayo y error, que dieron con el medicamento, que combatía la sífilis, que mataba el tripanosoma este de la sífilis. Entonces, yo creo que, y en eso comparto con la profesora Mercedes Quierdo, de la Universidad Autónoma de Barcelona, de que nosotros tenemos que replantear el problema de la química. que no confundamos la química con la física, que son dos ciencias totalmente distintas. Si uno revisa, por ejemplo, y siempre he puesto este, que yo tenía el original, cometí la estupidez de prestarlo, y no volvió a mi casa. La dinámica de Newtonía. Sí, por eso no lo quería prestarlo. Que uno observa que, viendo el original de Newton, de la dinámica, el principio matemático de filosofía natural, es el título, realmente, de la publicación de Newtoniana, uno en cuenta que está, las estructuras son, una estructura muy, muy de la geometría euclidiana. Definiciones, postulados, demostraciones, y corolados. Si ustedes examinan la química, no está hecha así. No tienen nada de eso. Ahora, si ustedes observan, ustedes pueden plantear la ley, la primera ley de Newton, que define el concepto de fuerza, en términos de la masa multiplicada por la segunda derivada del espacio, con respecto al tiempo. Ustedes creen que, o mejor, ustedes no creen. Miren, la ley de la conservación de los pesos, de la OASIE, no se puede plantear así. La ley de los volúmenes de combinación de GAY, no es GAY, es GAY LUSAC, no se puede plantear en esos temas. La ley de, la constancia de la composición, tampoco se puede plantear así. Incluso, la ley de la periodicidad, que es ya del siglo XX, tampoco se puede plantear en esos temas. Es decir, la química tiene unas leyes que se escriben y son distintas de las leyes de la física. Entonces, tenemos una ciencia distinta, que no debemos confundir las cosas. Por eso, prácticamente, yo insisto mucho en esto, en el seminario que tengo en la maestría, que se llama Historia de Epistemología de la Química. En química, no hubo revolución científica. Todo el mundo ha criticado, todos los historiadores y epistemólogos han criticado a Kuhn, cuando en la estructura del libro, la estructura de las revoluciones científicas, pone como ejemplo la formulación de la OASIE, como ejemplo de revolución científica. En química no hubo revolución científica. No hubo. Entonces, la química no tiene una estructura cuniana. En química no hubo sustitución de teorías. Luego, la química no tiene una estructura cuniana. En la química no hubo abandono de programas de investigación que se hicieron regresivos. Luego, la química no tiene una estructura cuniana. Así como en biología, creo, no sé, o salvo la la propuesta de la teoría de la evolución, que podría hablarse de que hubo, que generó una revolución científica. En química no ha habido revolución científica. No ha habido cambio de paradigmas. No ha habido nada de eso. La alquimia se dejó de lado. Uno no puede plantear que de la alquimia a la química estructural hubo algo como revolución científica o algo así, porque cuando se construyó la química estructural o química orgánica, ya los alquimistas estaban olvidados y ya nadie hablaba de la alquimia. No sé, muchas gracias por haberme escuchado. Agradecemos al profesor Rómulo por su intervención. A continuación, el profesor Alejandro Castro nos va a hablar de la biología y su enseñanza. Buenos días. Muchas gracias. 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 Catalina de la enseñanza de la biología. De pronto usaré algunos ejemplos de la biología, pero voy a intentar hacer un poco, como lo han hecho sobre todo Steiner, de un panorama un poco más general. Yo quisiera empezar mostrando como parte del… Ahí se oye mejor. No, pero si era un problema del micrófono. Voy a intentar plantear para iniciar una situación problemática o problemica. Obviamente esto no es todo lo que hay que decir sobre el asunto, pero sí centrarme en algunos aspectos que son relevantes para el panel al que nos han convocado. Para nadie es un secreto que los profesores estamos sujetos a una serie de normatividades educativas, de eso pues se ha hablado en otros espacios, de esta serie de políticas, para no ir muy lejos, lo que se planteó, lo que se propuso, no se aprobó desde el Ministerio de Educación a finales del año pasado y a principios de esto, hay que poner las licenciaturas en otro tipo de reglas de juego. Y, pero, bueno, yo me voy a referir más al campo en el cual la mayoría de los licenciados nos desempeñamos por lo menos en los primeros años de nuestra vida profesional y es sobre todo en el ámbito de la educación básica y media de este país. En ese sentido, pues por un lado tenemos que la normatividad, en particular la Ley General de Educación, desde allí se habla de unas áreas obligatorias y fundamentales dentro de las cuales una de ellas es la ciencias naturales y la educación ambiental. Entonces, desde esta normatividad se apuesta por una educación científica y ambiental para todos, para todos los colombianos y eso tiene unas implicaciones en cómo se están pensando los programas de formación de profesores precisamente en este campo. Y hay una pregunta que yo planteo abajo de la lámina y es en qué medida esas demandas y requerimientos de la sociedad colombiana que no necesariamente están representadas o representados por lo que desde el Ministerio de Educación Nacional se está exigiendo a los maestros, si esas demandas están siendo atendidas por nuestra labor profesional. Bueno, ya lo había mencionado, solo lo voy a pasar muy rápidamente. Si ustedes miran el listado de las áreas obligatorias o fundamentales que contempla la Ley General de Educación, la primera de ellas, no sé si sea casualidad, se llama Ciencias Naturales y Educación Ambiental. No voy a referirme a las otras, solamente decir que esta es la base que tuvieron en cuenta las personas del Ministerio para plantear la resolución y el decreto de los que acabo de hacer mención. Entonces, esta situación nos pone en un nuevo terreno. Y es que, voy a retomar un poco lo que decía Isabel al comienzo de su intervención, uno podría pensar que meter en un solo saco a la biología, a la física, a la química y si quieren a la geología, a la astronomía y además a la educación ambiental, uno podría pensar que allá hay una apuesta por una unificación de unos saberes que provienen de diferentes fuentes. Es como la apuesta que uno podría, devuelve un momentico, no, el circulito de la mesa. Uno podría pensar que hay una apuesta por la unidad y uno preguntaría, Steiner lo planteaba hace un rato, uno podría pensar que también es una forma de denominar, de inventar o proponer una denominación para agrupar algo y la pregunta que quedaría de fondo es decir, ¿qué se está entendiendo allí por agrupar y si realmente eso se está agrupando o se está haciendo una especie de mezcolanza de cosas muy diversas? Entonces, el profesor Rómulo y la profesora Isabel hablaban desde la física, desde la química y la física respectivamente y nos mostraban que son dos ciencias muy diferentes. Entonces, una pregunta que está a la base es ¿por qué poner en un solo saco cosas que son tan distintas? Esta situación yo la veo que nos puede conducir a dos lugares, no necesariamente son las dos únicas opciones, pero son las que se me ocurren. Por un lado, y creo que esa es la apuesta que se está haciendo desde las políticas educativas, es la del lado derecho de la lámina y es por una fragmentación y compartimentación de saberes, porque lo que uno encuentra es que a pesar de que ponen a las ciencias naturales educación ambiental, yo la educación ambiental no voy a hablar, no sé si de pronto Jenny diga algo más al respecto, pero lo que uno encuentra en este tipo de políticas es que la educación ambiental prácticamente está ausente, solo está de pronto en el nombre del área, pero de ahí en adelante los lineamientos, los estándares, parece que se va para otro lado. Si uno ve, por ejemplo, los libros de texto de la educación básica y media, uno encuentra en la mayoría de ellos, si no en todos, una serie de unidades, una unidad de física, una unidad de biología, una unidad de química, una unidad a veces de educación ambiental, no sé si eso ocurra, pero uno no encuentra una serie de problemas que intenten integrar esos tipos de saberes, entonces uno podría pensar que a pesar de una nominación que intenta unificar lo que se ve en la realidad, en la práctica efectiva de la enseñanza, mediada por este tipo de normas, es una fragmentación de saberes, una compartimentación. Pero por otro lado, uno podría pensar que ese tipo de nominaciones da la posibilidad de intentar hacer este tipo de integraciones y de articulaciones de diferentes tipos de saberes que uno podría denominar como un proceso interdisciplinario. Aunque ya lo dije, solo lo voy a mencionar muy rápidamente, cuando uno hace una revisión, así sea somera, de los lineamientos curriculares de ciencias naturales y educación ambiental, uno encuentra que allí no hay una reflexión de esas diferencias entre ciencias y cómo podrían entonces integrarse si es que esa es la intención. Cuando uno va a los estándares de competencias, la siguiente, por favor Manuel, uno encuentra que el Ministerio resuelve el asunto, bueno, resuelve es una forma de decirlo, el asunto de esta manera, dividen eso que los estudiantes deben aprender en todo el territorio colombiano, en unos ámbitos que llaman el entorno vivo, el entorno físico y un tercer ámbito que se llama ciencia, tecnología y sociedad, en donde aparece algo de lo ambiental, pero se vuelve y juega, en lo ambiental a pesar de que aparece en el nombre del área obligatoria, no aparece como en este tipo de normativas que implicarían por la enseñanza de este ámbito tan importante. Cuando uno va, bueno, una cosa es que es lo que supuestamente debemos enseñar los profesores en estos ámbitos y otra es que es lo que hay que evaluar. Cuando uno va, por ejemplo, al ICFES, cuando se planteaba en el 2013 en el ICFES, eso lo pueden encontrar en la página de esta institución, lo que está tomado es una cita textual que me voy a permitir leerla, hacían una reflexión de la prueba saber 11 y dice lo siguiente, y lo que está en rojo no es casualidad, dice la estructura actual de las pruebas de ciencias naturales fragmenta las competencias por disciplina, por este motivo no se aborda de manera global, integradora e interdisciplinaria, la comprensión de los fenómenos naturales, además ninguna de las pruebas se ocupa de las complejas relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad contenidas en los estándares, y lo ambiental pues tampoco aparece por ahí. Si ustedes se fijan, desde el mismo ICFES se está reconociendo que en la educación nuestra, por lo menos en la forma en que se evalúan, bueno, no estamos hablando de muchos años atrás, de pronto la situación haya cambiado, pero si uno entra al ICFES, esto es lo que está, yo lo revisé ayer, está esta misma información, y uno pues se encuentra con esta situación de una fragmentación, de una cuestión no integradora y no interdisciplinaria de la enseñanza de las ciencias. Entonces, frente a esto, uno que podría plantear, si nosotros nos comprometemos con una perspectiva interdisciplinaria, integradora, articuladora, pues yo creo que lo mejor es empezar desde la formación docente, empezar a poner en, o sea, no solamente hablar de esos temas en términos abstractos, sino llevarlos a la práctica. Y creo que aquí hay un ejemplo en el departamento de biología, es quizá un ejemplo muy ilustrativo sobre cómo este tipo de situaciones se pueden llevar precisamente a la práctica. Para todos los que están en el auditorio, creo que, digo más bien para ninguno de los que están en el auditorio, creo que sería extraño o ajeno a lo que está en esa lámina, es tomada de la tesis del profesor Edgar Balbuena, en donde pues él muestra cómo, tanto desde los diferentes ámbitos de formas, perdón, ambientes de formación, contemplados en el proyecto curricular de licenciatura en biología, al interior de cada eje curricular, cómo esto confluye en lo que se ha denominado los núcleos integradores de problemas. Uno puede pensar que allí también hay una serie de dificultades, pero creo que lo que hay que resaltar en este momento es la potencialidad que tiene este tipo de perspectivas de cómo diferentes saberes, obviamente mediado por los profesores que están a cargo de los espacios académicos, intentan articular ese tipo de conocimientos alrededor de unas problemáticas que para los grupos de estudiantes y maestros son significativos y relevantes. Si nosotros no empezamos por este tipo de integración desde la formación inicial uno podría pensar que lo que se haga en la escuela puede llegar a ser lo mismo que yo he venido mostrando que se evidencia por ejemplo en la cita del ICFES y es una enseñanza que tiende a la desintegración y a la compartimentación de saberes. Por otro lado, a partir de lo que he planteado uno podría hacer algunas reflexiones y pues me voy a permitir leerlas. La primera dice no se debería privilegiar la formación de profesores solo en ciencias particulares o solo en ciencias naturales y educación ambiental. La pluralidad de formaciones da cuenta de una diversidad de contextos. Con lo que yo he venido planteando no quiero decir que ahora tengamos que hacer digamos todas las apuestas necesarias para solo formar profesores en ciencias naturales y educación ambiental que fue la intención del ministerio cuando planteó las primeras versiones de la resolución que se me va el número pero ustedes sin duda todos saben de cuál es 24... Bueno, esa... Yo soy muy malo para los números sobre todo de resoluciones pero es algo que está vigente desde febrero de este año y pues obviamente ellos terminaron reconociendo sobre todo por la tradición que tienen de décadas las licenciaturas en ciencias particulares como las de la universidad pedagógica por ejemplo pues obviamente no se puede desconocer ese tipo de de tradiciones y de experiencia acumulada durante tanto tiempo. Entonces yo creo que sí deberíamos pensar en la formación de ciencias particulares porque hay que reconocer las particularidades de las mismas pero también deberíamos intentar hacer una apuesta por integrarlas de una manera mucho más compleja y mucho más significativa sobre todo para quienes están formando en la educación básica y media. La segunda afirmación que pongo allí es que en todo caso sí es necesario que se apueste por esa formación interdisciplinaria y... si me regalan la siguiente por favor esa formación ha de tener en cuenta no solo los saberes de ciencias específicas y sus didácticas sino que se requeriría también los saberes provenientes de otros campos como por ejemplo lo que ocurre en la licenciatura en biología porque los NIP, si ustedes recuerdan involucran ámbitos que no necesariamente vienen solamente de las ciencias naturales y de las didácticas de las ciencias naturales en particular de la biología en este caso. Otra idea que desarrolla allí es que una forma articular de esos saberes es a través de proyectos y problemas. Un ejemplo muy concreto de eso son los NIP, pero obviamente en la escuela, en la escuela de la educación básica y media uno... ¿ya me señalaste el tiempo o no? Es que pensé que ya me había pasado, me suele ocurrir. En la educación básica y media uno debería pensar cómo hacer ese tipo de cosas, yo creo que hay formas interesantes de hacerlo. Una, yo voy a tomar aquí una idea que plantea la profesora Elsa Maynardi de la Universidad de Buenos Aires, ella y sus colegas plantean algo muy interesante, cuando se hace la pregunta ¿es posible una enseñanza interdisciplinaria de la ciencia? dice que no. Y la razón es que hace la siguiente, porque se suele pensar que esa enseñanza interdisciplinar está a cargo de un solo profesor. Entonces, ella dice, eso lo llamaría como una enseñanza unipersonal, interdisciplinar, unipersonal. Entonces, lo que ella sugiere en este documento que se llama Educación en Ciencias, es precisamente que en la escuela se hagan este tipo de procesos de trabajo colectivo, yo creo que algo que caracteriza a nuestra profesión es el trabajo en comunidad, el trabajo en colectivo, y eso parece que en algunos ámbitos lo olvidamos. Y el llamado que hace, por ejemplo, la profesora Maynardi es como en ese sentido, de cómo integrar saberes, pero es también una integración de personas, de personas que se involucran en problemas particulares que para ellos son relevantes. Obviamente, este tipo de perspectiva redundará o se espera que redunde en la educación de todos los colombianos y como, bueno, ahí se me fue una, se me fue la N, aquí me la señalo, pero allá no, bueno, en la conclusión quedó conclusión. Lo que se plantea desde este conversatorio son dos cosas, los retos y las potencialidades. Entonces, en cuanto a los retos, yo creo que tenemos precisamente ese derrotero de seguir avanzando en la configuración de una formación de profesores que propenda por la integración y articulación de saberes y que tenga en cuenta los contextos particulares. Y, por otro lado, las potencialidades es que ya lo venimos haciendo, por ejemplo, desde la Universidad Pedagógica, yo mencioné el ejemplo del Departamento de Biología del Proyecto Curricular, Steiner mencionó el de los programas de posgrado en el Departamento de Física, en donde pues yo soy egresado de uno de ellos y lo sé por conocimiento, ¿cómo se diría?, por conocimiento de causa y es que precisamente este tipo de programas propende por reconocer las particularidades de la ciencia, pero también articular esos saberes en torno a problemas que no necesariamente uno puede ubicar en uno de esos campos de saber. Otro ejemplo, y con esto cierro, es lo que venimos desarrollando con la profesora Isabel Garzón, tanto a nivel de seminarios doctorales y un seminario que estamos ofreciendo ahorita en la Facultad de Ciencia y Tecnología como un electivo para la facultad a nivel de pregrado y es precisamente trabajar una serie de temas de las ciencias desde una perspectiva que involucre no solamente la física, que es donde ella se desenvuelve, y la biología, que es mi campo de formación, sino que involucre otros saberes y creo que eso nos ha dado buenos resultados y nos ha permitido, pues digamos, por lo menos comprender de primera mano que es posible esa enseñanza interdisciplinaria, porque una cosa, yo creo que el valor agregado a todo eso es que el maestro siempre está aprendiendo tanto de sus pares como de sus estudiantes y con eso cierro, muchas gracias. Aplausos. ¿Me permite? Yo fui decano de la Facultad de Ciencia cuando muchos de los que están aquí habían recién nacido o no habían nacido. Fue la época de la reforma con vocación de la D3. Y entonces el director del INPE, en ese tiempo, no, no, después de... Me dijo, me mandó una carta diciendo que por qué no abríamos una licenciatura en ciencias naturales. Y yo le respondí muy amablemente. Doctor Tan, no me acuerdo el nombre de él, pero él es conocido. Y dice, usted me muestra la carátula de algo que se llame en alemán que es una licenciatura en ciencias naturales, 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 Por supuesto que no. Por supuesto que no. Yo digo y he sostenido que las ciencias, cada una de ellas, está en las revistas especializadas. Si usted no aborda una revista especializada, en el journal, en el castellano es muy bonito. Usted no sabe cómo es esa ciencia. Y la única versión de esa ciencia que usted tiene es la versión de los textos didácticos. Y como sabemos, los textos didácticos tienen problemas. Yo dirigí tres tesis de maestría ocupándonos de qué dicen los textos con respecto a, por ejemplo, el átomo de Bohr. Por ejemplo, y eso está publicado en la revista, una revista brasileña de educación, que se llama Ciencia y Educación. Y otro sobre qué dicen sobre tabla periódica. Está publicado en la revista de la educación química de la UNAM. Y otra sobre las leyes de la química. También está publicado en la revista y nos encontramos que los textos, cuando lo que les queda un poco este es cuando pasa, para utilizar la expresión original del saber sabio, al saber enseñado la imparto. Por eso es que digo que tenemos problemas los profesores, porque de biología, la biología que sabemos la biología de los textos. La química que sabemos es la química de los textos. Y la física que sabemos es la química de los textos. Nadie ha leído originales. Entonces, ahí es el problema. Ciencias naturales, para mí, no existen. Bueno, agradecemos al profesor Romulo su intervención. Ahora damos paso a la profesora Jenny. La profesora Jenny nos va a hablar de su experiencia como maestra en un colegio de la Secretaría de Educación. Buenos días. Agradezco igual que mis colegas el estar acá. Yo creo que es muy importante la invitación a una maestra de aula para que ustedes como futuros licenciados en biología de alguna manera logren reconocer algunas características propias de la enseñanza de la biología directamente en el contexto escolar. Mi nombre es Jenny Duarte. Soy, como decía Catalina, docente de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Secretaría de Educación Nacional, distrital. Trabajo en un colegio de la localidad de Bosa y, pues, básicamente mi escuela ha sido la Universidad Pedagógica Nacional. Soy licenciada en biología, especialista en biología y actualmente curso el doctorado interinstitucional. Es muy importante, pues, hablar desde esa visión de egresada del departamento de biología y actual docente de biología en la Secretaría de Educación. Generalmente cuando cursaba la licenciatura en biología, como que todos los pensamientos eran muy ideales al llegar a la escuela, pero cuando realmente llegamos a la escuela nos encontramos con otras características y empezamos a cambiar y a transformar nuestra mentalidad un poco. Quisiera entonces, pues, desde tres partes mostrarles mi experiencia esencialmente y hablar un poco de ese objeto de la enseñanza de la biología en el contexto escolar. Como en la línea que venía hablando un poco Alejandro, voy a iniciar con lo que se propone curricularmente en las políticas nacionales. Después, lo que sucede particularmente en la escuela y mi interés en este momento es un poco la educación ambiental y el campo de enseñanza. Entonces, pues, hacia el final daría un poco la educación ambiental. Los estándares en ciencias naturales. Quisiera iniciar con esto de estándares en ciencias naturales porque cuando llegamos a los colegios privados o distritales, lo primero que nos dicen los directivos docentes es, profesor, le pido por favor que nos entregue los desempeños que tienen que ver con los estándares, con los lineamientos, con los ciclos, con las competencias. Entonces, hay una cantidad de conceptos que de pronto empiezan a confundirse en nuestras cabezas y que son nuestra función en ese momento en las escuelas. Entonces, nosotros nos remitimos directamente a los estándares. Muchas veces cuando estamos en la educación, en el pregrado, pensamos que los estándares son muy importantes, que son documentos, que lo hablamos pero no entramos como en esa revisión esencial. Y cuando la vemos, entonces nos damos cuenta que lo que plantean los estándares está enfocado directamente a las ciencias naturales y no a la enseñanza de la biología. Entonces, los estándares están dados en el campo de las ciencias naturales y las disciplinas como la biología, la química y la física están un poco fragmentadas. Lo que pretenden los estándares entonces, de acuerdo al Ministerio de Educación, es generar competencias en los estudiantes en ciencias naturales para contribuir al conocimiento científico. Y esto a partir de procesos de indagación que permitan a los estudiantes aproximarse al conocimiento científico. Entonces, desde acá estamos viendo un poco cuál es esa visión del Ministerio de Educación del Conocimiento Científico. Lo que pretenden es que nosotros busquemos aproximar a los estudiantes al conocimiento científico. ¿Cuál sería la visión de ellos del conocimiento científico? Que hay como en la pregunta de… a veces pensamos que ese conocimiento científico está por encima y pues se supondría que eso es lo que tenemos que plantearle a nuestros estudiantes. Es directamente de los estándares la cita. ¿Por qué la formación en ciencias? Lo plantean como que tenemos la responsabilidad de ofrecer a los estudiantes competencias ciudadanas que les permitan asumirse como sujetos de las comunidades. Entonces, las ciencias naturales en este caso, o las ciencias, no están dadas específicamente, sino que hablan de términos muy amplios, ya incluyendo, por ejemplo, las competencias ciudadanas, que actualmente en la enseñanza de las ciencias naturales en las instituciones también tenemos que abordar como docentes. ¿Cuál es la concepción de ciencia que se maneja desde los estándares? Como lo decía la profesora Isabel, hay como diferentes visiones de ciencias, desde lo que planteaba. Y el Ministerio de Educación lo plantea como… no como las ciencias, sino como diferentes disciplinas científicas. Entonces, plantea que se abordan como diferentes disciplinas científicas la biología, la química, la física, pero que en realidad lo que se debe hacer es integrar esas disciplinas para que los estudiantes puedan reconocer las problemáticas de su entorno y abordarlas. Es como la concepción que se maneja. Así, pues las ciencias naturales están dadas en los estándares desde diferentes entornos, que era lo que nos mencionaba el propio Alejandro. El entorno vivo, que tiene que ver directamente con los procesos biológicos, el entorno físico, que aborda los procesos químicos y biológicos, y la relación de ciencia, tecnología y sociedad, que la mencionan como las relaciones de las sociedades y las comunidades, y los sujetos, que en este caso son los estudiantes, inmersos en esas comunidades. Se supone que estos son como los requerimientos o las directrices que nos da el Ministerio de Educación cuando llegamos a las aulas de clase. Pero entonces, este es un ejemplo de los estándares, digamos, hacia el final del grado séptimo particularmente, que tiene que construir un estudiante y que tiene que hacer para lograrlo. Entonces, vemos ahí los entornos. Además, hay dos enunciados, que es cómo el estudiante se puede aproximar al conocimiento científico natural. Lo plantean con unos ejemplos del desarrollo de competencias y además el desarrollo de compromisos personales y sociales. Esto es muy importante porque cuando a la hora de asumir, por ejemplo, los desempeños que era con lo que iniciaba en las instituciones, los docentes tenemos que construir los desempeños no solamente en términos de las disciplinas o lo cognitivo, sino también existen desempeños procedimentales y desempeños comportamentales, que tienen que ver con los estándares que nos están proporcionando. A partir de eso, quería hacer una comparación con las temáticas que se formularon en una IDEP. Entonces, esto es de la estructura curricular de un colegio de Bogotá. Los profesores, pues lo que de alguna manera hacemos es trasladar las temáticas que se presentan en los estándares y las vamos organizando. Pero, ¿qué pasa? Como son tantas temáticas, entonces lo que suele suceder es que son dos opciones. La primera es empezar a trabajar todas las temáticas de una manera muy general, se tocan los temas pero no se profundizan, o se escogen las que pueden ser más importantes y pues más importantes de acuerdo a qué, a las pruebas a ver, porque en la actualidad se presentan diferentes pruebas a ver, tercero, quinto, séptimo, noveno y once. Entonces, se revisan las pruebas anteriores, de los años anteriores, se escogen las que el Ministerio de Educación está solicitando y se empieza a trabajar sobre esas. Entonces, nos vemos como abocados de alguna manera a empezar a trabajar o a enseñar esa enseñanza de las ciencias naturales de acuerdo básicamente a lo que direcciona el Ministerio de Educación Nacional. Particularmente, entonces, encontramos que existe una realidad en la escuela. Esa realidad en la escuela está, en primer lugar, pues, en que la práctica de la enseñanza de la biología como tal es limitada porque existen muchas otras disciplinas del conocimiento que se deben abordar. Se deben abordar porque se direcciona. Estamos hablando de las competencias ciudadanas, de la educación ambiental, de la parte ética y valores en los estudiantes, adicional, pues, a la física y a la química que hace parte de las ciencias naturales. Los desempeños que se describen están dados desde lo comportamental, lo instrumental y lo cognitivo, no lo procedimental en este caso. Entonces, hay otras adicionales. En los profesores existe confusión frente a lo que pide el Ministerio de Educación en las directrices, cuando encontramos que la organización está dada por ciclos, que se deben describir competencias y que también tenemos que tener en cuenta los lineamientos. Entonces, no solamente es un documento, sino son varios documentos que cuando se revisan tienen algunas contradicciones entre ellos y que a la hora de construir las mallas curriculares o las estructuras en las instituciones, pues, generan mucha confusión en los docentes. Hablamos de campos como la ciencia, la tecnología y la sociedad, las competencias ciudadanas, la educación ambiental, que hacen parte de la cotidianidad y que se deben incluir dentro de las clases de ciencias naturales. Adicional, encontramos en la actualidad, pues, que hay muchísimos profesionales que aplican para trabajar en el campo de la enseñanza de la biología. Entonces, generalmente encontramos en las instituciones ingenieros químicos que trabajan como docentes de ciencias naturales, pero el enfoque que se da, pues, es más desde el área de formación. Entonces, hablamos desde, los profesores lo abordan más desde la química, la biología, por ejemplo, en este caso, pues, se empieza a perder, se empieza a trabajar de forma muy generalizada en las temáticas. Igual pasa, en el último concurso había la posibilidad, por ejemplo, para que los ingenieros de petróleos pudieran presentarse a ser docentes de ciencias naturales. Entonces, es una problemática en el contexto escolar que empezamos a evidenciar y que como docentes, como licenciados formados en biología, pues, estamos perdiendo muchísimo nuestro campo. Identificamos que en el conocimiento profesional del profesor no solo existe la disciplina biológica, en este caso, sino también existe ese componente pedagógico. Y en las aulas, ese componente pedagógico muchas veces está dado también en lo administrativo, en lo convivencial, en que tenemos que llegar a organizar el salón, en que el aseo hace parte de la clase, el ver si los estudiantes están o no están. Todo eso genera que se vaya cerrando muchísimo más el tiempo que destinamos para nuestros procesos de enseñanza y de formación en los estudiantes. Entonces, esa enseñanza de la biología, que además tiene otras disciplinas y otros campos de saber implícitos, también tiene otros componentes que trabaja el profe, que en términos de tiempo se cierran mucho los procesos. El desarrollo de la enseñanza de la biología varía en las instituciones públicas y privadas. Entonces, se ve, he tenido la oportunidad de trabajar en institución pública y privada. Y en las privadas, lo que generalmente se hace es que las ciencias naturales se dividen por horas. Como hay más tiempo para trabajar, porque los estudiantes están más tiempo en las instituciones educativas, se trabajan dos horas de biología, dos horas de química, dos horas de física, se trabaja una cátedra de educación ambiental en algunas instituciones privadas. Y entonces, todo eso, pues, finalmente se consolida y se saca una nota de ciencias naturales, como área. Estamos hablando de una fragmentación. En los colegios públicos tenemos seis horas diarias con los estudiantes, de las cuales en algunos casos están, bueno, en la mayoría de los casos son cuatro horas semanales, de cuatro horas de 50 minutos, cada uno cuatro horas semanales de ciencias naturales. Entonces, el profesor, pues, las puede distribuir de la manera que considere. Algunos trabajan una hora de biología, otra hora de química, otra hora de física, otros el primer periodo en biología, el segundo periodo en química, el tercero en física, y el cuarto trabajan algo de educación ambiental. Otros, lo que hacen en algunas instituciones que pasa que la carga académica de los docentes no alcanzan, entonces hay que repartir las horas, quedan sobrando horas de ciencias naturales. Los profesores de matemáticas, que de alguna manera en las instituciones se piensa son los más cercanos a la física, entonces asumen la asignatura de física y empiezan a trabajar la física. Y el profesor de biología trabaja la biología y la química o las ciencias naturales. Es una realidad en la que ustedes muy pronto van a estar como inmersos y que es muy importante, pues, que conozcan y empiecen a pensar de alguna manera la forma de enfrentarse a ellas. Como para ir cerrando, entonces, pues, entender un poco que las sociedades van cambiando, que generalmente los currículos deberían estar dados de una forma en la que el ambiente, el ámbito familiar y el contexto escolar esté inmerso, que no solamente deberíamos trabajar como en esas directrices del Ministerio de Educación, sino también empezar a formular otras propuestas en la enseñanza de la biología, para que no empecemos a unificar todo y que todo se vuelva como una sopa en la que todo se vale, todo es válido, todo el conocimiento puede entrar en las ciencias naturales. Es necesario reflexionar frente a la historia, a la epistemología de la biología. Generalmente no sucede en las instituciones, ese conocimiento no es tan válido, solamente hacemos como las temáticas, pero nunca trabajamos la historia, esa epistemología, y eso haría que el docente empezara a reflexionar frente a sus prácticas y frente a cómo empezar a abordar la enseñanza de este campo. Se requiere identificar y trabajar también la didáctica de la biología, que eso lo hemos abordado, pues de pronto ustedes han tenido la oportunidad de abordarlo mucho, en el pregrado nosotros, en las cortes anteriores, como que esta parte de la didáctica era muy poca, y cuando llegamos a las instituciones entonces, y se ve aún, pensamos en que la didáctica son las herramientas que utiliza el docente para realizar la clase. Esa visión tiene que empezar a variar en las escuelas y pues eso es su reto. Y para finalizar, la parte de educación ambiental en las ciencias naturales, quería mostrarles un poco cómo está implícita y hay diferentes perspectivas que se abordan. Algunas escuelas se resisten a incluirla porque piensan que ya está como inmersa, otros lo incluyen como una asignatura, otros empiezan a hablar de la ambientalización en las ciencias naturales, es decir, empezar a trabajarlo desde la conservación, sobre el ambiente, entonces salir a espacios alternativos de aprendizaje, y otros empezamos a trabajar las propuestas transversales, no solamente en las ciencias naturales, sino también en otras áreas del conocimiento en las que se deberían abordar, porque realmente la educación ambiental no debería estar limitada a las ciencias naturales. Las políticas ahora han empezado a variar un poco, en la Secretaría de Educación se han implementado algunos proyectos en los que no solamente maestros de ciencias naturales están abordando la educación ambiental, también maestros de educación física, maestros de tecnología, de artes, han empezado a tener una visión de la educación ambiental y diferente, no tradicional, y han empezado a iniciar procesos de formación a partir de proyectos de las políticas nacionales. Existen muchas dificultades en estos de la educación ambiental, no hay un vínculo entre las directrices, que es lo que sucede, se ve mucho los procesos tradicionales, los procesos de acompañamiento que se dan en las instituciones son parcializados, la Secretaría generalmente hace vínculos con entidades privadas, van a las instituciones, generan comités ambientales, hablan con los profesores de ciencias, porque los directivos docentes siempre van a llamar a los profesores de biología, usted tiene que asumir la enseñanza de la educación ambiental, porque está en su formación, lo asumen así, entonces no existe una claridad frente a quién debe asumir la educación ambiental en las instituciones educativas, y eso se ha convertido en una tensión. Y pues finalmente, como para concluir, la enseñanza de la biología, pues ha perdido la especificidad en las instituciones educativas, en algunas ha, por el afán de unificar, se han incluido muchísimos campos, y entonces llegamos a trabajar todo, no perdemos nuestra formación, nuestra disciplina, y nos vemos como direccionados siempre a cumplir con lo que nos dice el Ministerio de Educación Nacional o la Secretaría de Educación Distrital, y nos perdemos como en nuestra formación y en nuestros ideales de licenciados en biología. Muchísimas gracias. Agradecemos a Jenny y a todos nuestros invitados. Ahora vamos a dar paso a una sesión de preguntas. Entonces, quien tenga alguna pregunta, por favor, alza la mano, o si quieren vienen hasta acá. Profesor Arcelio. Gracias. Gracias. Les pedimos esperar un momento, después de la sesión de preguntas ya haremos el corte y tomaremos un receso. Entonces, ¿para qué esperemos, por favor? Buenos días. Pues hay algo que a mí me crea cierta inquietud en lo que se viene discutiendo acá. Pues una es, digamos, frente a las tensiones que tienen que ver con, digamos, los nuevos programas, los nuevos departamentos que puedan surgir, bueno, las nuevas licenciaturas, en fin, todas las profesiones que puedan surgir alrededor de lo que se llama la enseñanza de las ciencias naturales. Pero, digamos, uno esperaría que, digamos, la pedagógica, por ejemplo, plantee algo más que decir que cada disciplina es única, pero, digamos, plantear un currículo que tiene que ver con enseñanza de las ciencias naturales, o sea, como que seguir como en lo mismo. Creo que Alejandro ponía algo acerca de que la visión seguía siendo comportamentalizada y que, digamos, no se abordaban los fenómenos, entre comillas, fenómenos naturales. Entonces, creo que por ahí también a nosotros nos queda como una inquietud, y es cuando nosotros mismos nos referimos a los conceptos que manejamos, si nosotros en los departamentos nos estamos quedando en las teorías y en los conceptos, o si sí estamos yendo a la construcción de fenómenos. Y además de qué fenómenos elaboramos y de qué conceptos hablamos, por ejemplo, qué concepto de átomo utilizamos nosotros cuando hablamos en biología molecular, qué concepto de molécula estamos usando ahí. Cuando uno habla con los físicos, entonces le dicen, oiga, pero es que el concepto de masa no es un único concepto, hay variaciones en ese concepto. Y dice, ¿cómo así? A mí me habían enseñado que eso era una… que la masa, digamos, era algo que se medía, que no variaba, que no sé qué. Entonces, a mí me parece como, digamos, importantísimo ir armando debate, ir armando… pues creo que es una perspectiva que se ha venido un poco abandonando a veces porque cada época tiene sus énfasis, pero, digamos, esa perspectiva epistemológica me parece que no se debe perder y que debe rescatarse y que debe seguirse discutiendo alrededor de eso, desde esas perspectivas de lo que cada, digamos, cada disciplina aporta y cómo, digamos, en la universidad debíamos aportarnos también entre nosotros, porque cuando uno ve, digamos, los discursos que hacen, por ejemplo, las personas que son especialistas en sociales y hablan de evolución, pues, por ejemplo, toman únicamente a Darwin, entonces, pues ellos se quedaron en la teoría de las especies de Darwin. Y así ocurre con muchos, digamos, muchos elementos. Entonces, a mí me parece, digamos, como importante seguir en esos debates porque creo que los tenemos un poco como, no sé, como perdidos. No sé si alguno… No, yo creo que quiero recalcar, resaltar, es que la química no es una ciencia. Miren, la química comienza a ser tomada en serio a partir del momento que comienza a diseñar y fabricar moléculas que no existen en la naturaleza. Con eso, los químicos comenzaron a tirarse el medio ambiente. Todo lo que los químicos producen daña el medio ambiente. Por ejemplo, ustedes saben que la revolución o el proceso evolutivo no ha fabricado, no ha fabricado, no ha fabricado, no ha dado origen a microorganismos que coman petróleo o coman plástico. Y los químicos han hecho plástico a partir del petróleo. Para que si hubiera microorganismos que comieran petróleo, no habría votos de petróleo. Hace millones de años los microorganismos lo hubieran destruido. Pero los químicos lo que hicieron fueron eso. Por eso hoy en día estamos haciendo advertencia, esto dura 500 años. Y no porque se lo coma un microorganismo. Es porque la termodinámica o las leyes o los procesos termodinámicos terminan destruyendo la botella. Usted pone aquí un ratón y una botella plástica vuelve a los seis meses, el ratón no está. Vuelve a los 500 años, la botella plástica apenas comienza a deteriorar. Entonces, por eso la tínica no es una ciencia natural. Profesor Steyner. Gracias. A ver, sí, aquí se han escuchado distintas opiniones y ideas en relación con ese campo que es el de las ciencias naturales que no necesariamente está abordado desde una misma preocupación. Veo que hay como distintos, digamos, solicitudes para que cada uno de los que conversan presente sus ideas. A raíz de lo que he escuchado, a mí me surgen una serie de preguntas. Primero, hay bacterias que comen petróleo. Me surgen algunas preguntas. La primera pregunta que me surge es ¿qué enseñamos cuando decimos que enseñamos ciencias? ¿Qué queremos decir cuando decimos que enseñamos ciencias? ¿Se enseña ciencias en la escuela? ¿Qué ciencias o qué ciencia es la que se enseña en la escuela? ¿Se debe enseñar ciencias? ¿Qué significa enseñar ciencias? ¿Para qué se enseña ciencias? ¿Cuál es el sentido de la enseñanza de las ciencias y particularmente en los niveles básicos? ¿Se debe enseñar biología, química, física en la escuela? Por ejemplo, yo discrepo con todo respeto de mi colega Jenny, yo no creo que en la educación básica se debe enseñar biología, o se debe enseñar química, o se debe enseñar física. ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos que si no se enseña ciencias y que existe una fragmentación de saberes en la escuela, entonces abogamos por unas preocupaciones que ya desde la década del 80 se denominan como ciencia integrada, o integración, o interdisciplinaridad. Yo creo que acojo la invitación del profesor Arcelio, pero esas preguntas no han sido abordadas de manera suficiente. Nosotros nos quedamos, como diría el profesor Rómulo, en el pacto moderno, en el cual se asume que existen unas cosas que llamamos ciencias naturales, y como decía el profesor Rómulo, nada menos natural que la ciencia. Las ciencias no se ocupan de la naturaleza. Si hay algo que es lo más artificial que hay en relación con los conocimientos, es las ciencias mismas. Y cuando enseñamos ciencias, entonces, ¿qué es lo que nosotros enseñamos? Cuando enseñamos biología y cuando enseñamos particularmente, por ejemplo, la composición de los seres vivos, y nos vamos a las preocupaciones acerca de su constitución, y decimos que la célula es la unidad de constitución de los seres vivos, ¿qué es lo que queremos decir con eso? Yo, por ejemplo, discrepaba con la profesora Lidia Reyes, cuando ella propuso al Ministerio de Educación que en el currículo en quinto de primaria se enseña a la célula. No porque los niños en quinto de primaria no puedan comprender qué es la célula, lo que pasa es que la célula es una respuesta a una pregunta que un niño no se ha hecho. Y para comprender, entender el concepto de célula, pues, a ver, profesor Guillermo Chona, esos seminarios de biología celular, ahí no lo dicen, implica tener en la cabeza una idea de la estructura y de la función que eso es, se llega a la célula, se llega como una necesidad explicativa. Y yo creo que en ese sentido la discusión es como muy interesante, ojalá que hubiera otros espacios para ahondar en este asunto, que nos permitiera como abordar problemas, y que quiero ya terminar acá, es uno que me parece muy relevante, y es que en la escuela hay algo que si no está presente, como decía la profesora Jenny, es una discusión acerca de la disciplina como tal. Porque una de las cosas que yo me he encontrado, o en los estudiantes, en la especialización de la maestría, de distintas universidades que han llegado del país, es que hay una preocupación centrada en su formación inicial, en los contenidos y en los conocimientos. Y la pregunta que haría el profesor, discrepo con el profesor Rómulo, la ciencia no está en los libros, y menos en las revistas especializadas. Y lo que los estudiantes llegan al programa de posgrado, es con una cantidad de contenidos y de conocimientos, de informaciones, que consideran que es el conocimiento científico. Entonces la pregunta que nos hacemos nosotros, es qué significa, qué es eso de la ciencia. Desde la tradición en el Departamento de Física, en el Grupo Física y Cultura, nosotros entendemos la ciencia como una actividad de la cultura, no actividad en el sentido del hacer, sino actividad en el sentido del tipo de preguntas, preocupaciones, interpretaciones, polémicas, indagaciones, reflexiones, conformaciones de colectivos, decisiones, soluciones que se han dado a esa interrelación que ha venido teniendo el hombre con la naturaleza, que entre otras cosas, nuestra tradición, insisto, si sería tema para otro momento, es la solución que hacia finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, sea a ese tipo de sistematicidad que conocemos como ciencias, y es de las que nosotros podemos, digamos, hoy en día, que todavía está presente. Y la imagen de ciencia que circula en las instituciones educativas, está fundamentada en el pensamiento moderno, como nos lo ha escrito ya desde mucho tiempo atrás el profesor Nagel, cuando nos habla de la estructura de la ciencia, y encontramos que esas definiciones de ciencia, como un conjunto de contenidos, de conocimientos, de teorías, de algoritmos, verdaderos, universales, dados por métodos científicos y demás, con mente gloriosa, es la que está más presente y más difundida, no solamente en los contextos escolares, sino también en la cultura, en la sociedad en general, particularmente a través de los medios de comunicación, y qué pena que ya… Yo comparto plenamente la intervención de Arcelio, en el sentido de que soy partidario de que no debemos, creo que aquí con otros colegas compartimos esa visión, de no echar en saco roto esas discusiones en torno a las particularidades de las ciencias, digamos, yo soy un defensor cuando se dio todo este debate de la licenciatura, perdón, de la resolución sobre el modificar, entre otras cosas, las nominaciones de las licenciaturas, y creo que aquí la mayoría, si no todos nosotros fuimos partidarios de reconocer la importancia de seguir formando licenciados en biología, en química, en física, en el país, y particularmente en la universidad pedagógica. Sería contradictorio decir que uno defiende por un lado eso, y por otro que no asume la importancia que tiene dar esos debates en torno a qué caracteriza la biología, qué caracteriza la física, qué caracteriza la química, y pues lo hemos visto, y podríamos seguir hablando al respecto, y encontramos muchas diferencias entre las formas de hacer, de proceder, de pensar, del lenguaje que se usa, etcétera, etcétera, de cada una de estas ciencias. Pero yo digo, cuando eso lo ponemos en el ámbito de la educación, ahí entran en juego otro tipo de circunstancias que no podemos perder de vista. Se me viene a la mente algo que mencionaba Steiner, la enseñanza de las ciencias en primaria, y no sólo de las ciencias, de todo, de todas las áreas que se han vuelto objeto de enseñanza, por lo menos en nuestro contexto, y uno se pone a pensar, sin ser especialista en el asunto, que uno podría decir algo así como que nosotros, cuando niños somos un poco listas, y luego nos vienen fragmentando el mundo. ¿Qué es lo que han hecho las disciplinas y las ciencias en su devenir? Centrarse en aspectos muy puntuales del mundo y dar cuenta de eso. Si uno hace una analogía con los médicos, cuando uno es padre de familia se da cuenta, cuando lleva a su hijo al pediatra, se da cuenta que ya no el especialista no es solamente el pediatra, sino que ahora hay gastroenterólogo pediátrico, por poner un ejemplo. Y obviamente si uno le pregunta a ese gastroenterólogo pediátrico algún otro aspecto que no tenga que ver con el sistema digestivo del niño, le va a decir, yo de eso no le hablo, pregúntele al cardiólogo pediátrico, yo no sé. Y creo que con las ciencias pasa algo muy parecido, y es que se tiende a… Yo no digo que eso sea malo, yo lo que digo es que como en ese afán de comprender el mundo, lo empezamos como a especificar los problemas, las situaciones, etcétera, pero a veces se nos olvida como de volvernos y ver ese mundo un poco más complejo y más global. Entonces, por eso decía, parece que nosotros cuando niños somos un tanto listas, dicen sobre todo los psicólogos que hablan de estos asuntos, y luego empezamos a ver el mundo como fragmentado, pero no sé si es que el mundo se fragmente o es que la educación nos fragmenta al mundo. Cuando uno está en ese ámbito, creo que ahí no cabría el ejemplo de la célula que ponía Steiner, pero uno podría poner otro tipo de ejemplos, incluso de temáticas particulares para niños de tercero de primaria, por ejemplo, si eso es lo que importa realmente allí, o lo que importa es un tipo de enseñanza un poco más, que abarque otro tipo de saberes, sino que se lo fragmenten. En alguno de esos documentos que leía del… creo que era en la resolución que mencionaba, que el número no me lo aprendí definitivamente, dice, hablan algo así de dosificar conocimientos, en el ministerio tienen esa idea, y creo que algunos maestros seguimos teniendo esa idea de dosificar, entonces le damos una… lo mostraba Jenny en su presentación, en algunas experiencias, entonces dos horitas de biología, dos horitas de aquí, le dosificamos el conocimiento, pero en los niños de primaria, por ejemplo, o en los niños de otros contextos, no como los citadinos nuestros, ese tipo de enseñanza es por la que debemos apostar, entonces, y decir es que yo soy licenciado en biología y no puedo decir de otras cosas, creo que ahí precisamente saber mucho de biología me permite entrar en diálogo con el profesor de sociales, de lenguaje, etcétera. Yo en los cursos que hoy pongo un ejemplo, y con esto cierro esta intervención, de por ejemplo, cuando uno enseña genética mendeliana, que no es de Mendel, que lo que uno termina haciendo es enseñar a los estudiantes a resolver problemas matemáticos, problemas de la álgebra combinatoria, y uno se puede evanar los sesos intentando que el estudiante entienda que los caracteres se representan de esta manera y que eso se combina así y así, y que hay tanta posibilidad o probabilidad de que una descendencia tenga tales caracteres y no otros, y los niños o los adolescentes no entienden mayor cosa, y eso que tiene que ver con la biología, y el profesor de álgebra en el otro salón se está evanando los sesos intentando enseñarle álgebra combinatoria a los estudiantes, con ejemplos por allá abstractos detraídos de no sé dónde, y nunca entran en diálogo, y vean que tienen un problema en común que no han identificado, identificar esos problemas, actuar en conjunto frente a esos problemas, creo que es parte de la solución, pero obviamente el profesor de matemáticas debió haberse formado como profesor de matemáticas y entender muy bien las matemáticas, y el profesor de biología, entre otras cosas, debió haber aprendido muy bien cuestiones de genética mendeliana. Voy a ser muy breve, teniendo en cuenta que ya el tiempo se agotó y que están muy cansados. Voy a retomar lo que comentaba el profesor Arcelo, en el sentido, él hablaba, vamos de la construcción de fenómenos a teorías, de las teorías a construcción de fenómenos, o solo teorías. Yo planteaba una pregunta y era enseñar, pensar en teorías físicas o pensar con teorías físicas, pero la pregunta se puede abrir a otros campos, y yo decía que debemos pensar, no la formación de profesores, para apoyar la formación de los niños y niñas y jóvenes, pensar con teorías físicas, y creo que eso hay que tomárselo muy en serio, es una discusión, me parece a mí, profunda, con muchos matices, pero una cosa que quiero anotar aquí es que solemos, tanto en la universidad como en las escuelas, abordar, por ejemplo, lo que es la enseñanza de la física o la física, básicamente mostrando teorías, y las teorías son resultados o respuestas o explicaciones a problemas que se plantearon, pero no solemos contarles qué problemas motivan esas explicaciones, y entonces enseña la teoría como si eso fuera lo importante, y me parece que por ese lado no se apoya el desarrollo de lo que estoy proponiendo, pensar con teorías físicas en este caso. Por ejemplo, un campo en el que vengo trabajando hace un buen tiempo, unos buenos años, es el estudio de la electricidad, del magnetismo y del electromagnetismo. Yo misma fui formada en unos cursos totalmente teóricos en la universidad, con una perspectiva matemática fuerte, porque la teoría tiene un carácter matemático muy fuerte, y desde mi experiencia, al día de hoy, pues definitivamente creo, eso es importante, pero esa es la parte final de la historia, y esa parte final de la historia es muy bonita, pero cuando uno ha logrado que los estudiantes entiendan un poco de qué fenómenos estamos hablando, y entonces eso lo lleva a uno a tener que replantear el acercamiento a estos campos, y necesariamente a construir los fenómenos para poder hablar de ellos, y construirlos no como cuando alguien va a París y viene y nos dice cómo es París, y uno, ah, qué bien, qué bien, entonces viene y nos cuenta cómo es eso de la electricidad, no, en ese sentido no es construir, sino ir a París, es decir, vivir la experiencia, la percepción de estos, y me parece que desde ahí ya uno puede, digamos, encaminarse en la dirección de apoyar el desarrollo de pensamiento con teorías científicas, si queremos decirlo, pero no porque, por lo menos para niños y niñas y jóvenes, no porque el objeto central sea la teoría misma, porque para mí el objeto central, el objetivo central es la formación de seres humanos y construir un mundo mejor para pasar aquí, el tiempo que nos toca un poco mejor. Gracias. Gracias, profesora. Ahora, una última intervención, una estudiante tiene un comentario y una pregunta concreta. Buenos días, pues mi comentario básicamente era como el hecho de, a mí sí me parece pertinente que desde los grados más pequeños se pensaría desde primero se empiece a trabajar como tal las ciencias, para que con eso no habría un choque tan fuerte, cuando los estudiantes llegan a décimo entonces simplemente, bueno, les mandamos a lo fuerte, obligado, tienen que ver química, física, tienen que ver filosofía, un montón más de cosas, que simplemente lo que hace es como poner una barrera y ellos decir, no, yo ya no quiero ver eso, ¿sí? Y eso de hecho se evidencia, por ejemplo, en la universidad, ¿no? No hay tanta cantidad de personas que se presenten a física o a matemáticas, sino que se presentan a otras materias pues que simplemente se empiezan a ver desde el principio, ¿no? Entonces, a mí la verdad me parecería pertinente eso, primera instancia como comentario. Y la pregunta dirigida hacia la profesora Jenny, pues a mí me gustaría saber si, pues porque usted nos explicó cómo el contexto de las escuelas privadas, a mí me gustaría saber si en el colegio en el que usted trabaja, se trabaja la jornada 40 por 40 y bueno, si se trabaja, ¿cuál es el enfoque? que quizás si tiene un enfoque biológico como en qué se trabaja lo biológico, ¿no? Pues porque dependiendo de las escuelas tienen un enfoque, entonces es más bien como para ver eso y como quizás las personas que dan esos refuerzos se contextualizan un poco con las clases, ¿no? Pues porque una cosa es dar un refuerzo de biología y yo les enseño tales cosas y otra cosa es lo que ellos están viendo en biología y que ya está completamente descontextualizado, ¿no? Yo tengo que irme a trabajar. Quiero hacer un comentario al comentario de la colega que acaba. Mire, la niñez y la niñez escolarizada solamente comienza a existir a partir del momento en que la burguesía convierte a la mujer y entonces él inventa el preescolar, el preescolar, primero viene la nuestra, salacón, creo que es, y va y el jardín es el... Entonces, ¿por qué no dejamos que los niños sean felices? ¿Por qué le amargamos la vida sin ninguna mayoría de ustedes que estudió química en el secundario que dieron química en su curso de biología no se comportan como químicos? Y la química que le enseñaron era para pintar perotijas en el tablero, no es malo, porque eso es el oficio de lo químico, pintar perotijas en el tablero. Bueno, yo alrededor un poco de... Antes de responder la pregunta en el primer comentario, la realidad es que la organización de la educación está dada desde lo menos específico desde lo general a lo más específico, entonces en preescolar encontramos, no recuerdo particularmente la palabra, pero creo que son los ambientes de aprendizaje o los entornos en los que se les forma a los chicos, a los niños de preescolar, no son áreas del conocimiento, entonces hablamos de lo corporal, de la expresión, de lo emocional, ellos no ven como tal dimensiones, ellos no trabajan como tal ciencias naturales, ciencias sociales, después pasamos a la básica primaria y empezamos a ver las áreas, esas áreas como tal, no son todas las que se ven en secundaria, cuando llegamos a secundaria se empiezan a particularizar, entonces hablamos de la biología hasta noveno y es en la media en donde hablamos de química y física, entonces las ciencias naturales están por ejemplo en esa parte organizadas desde sexto, desde la básica primaria, pero de una manera diferente, no podría decir desde preescolar, pero de una manera diferente, respecto a la pregunta que me hace la compañera, existen dos, como dos políticas a nivel nacional, uno es lo que trabajamos a nivel distrital, que es el programa 40 por 40, que probablemente termina este año porque iniciamos una nueva alcaldía y a nivel del Ministerio de Educación Nacional como tal es la jornada única, la jornada única direcciona trabajar áreas del conocimiento, profundizar español, profundizar matemáticas, profundizar ciencias naturales, en los colegios en los que se trabaja la jornada única que no sucede en Bogotá, o bueno, solamente en algunos los que trabajan con los recursos particulares del Ministerio de Educación, en esos colegios profundizan las áreas como una clase, pues en los que conozco, los profundizan como clases adicionales, entonces lo trabajan con las mismas temáticas, solamente que profundizan en esas temáticas particulares. En Bogotá el programa de 40 por 40 está dado de acuerdo a los intereses de los estudiantes, entonces trabajamos más proyectos como los proyectos de educación ambiental, proyectos de escritura que no están dados dentro de un área particular, no tienen valoraciones para los estudiantes, los estudiantes van porque quieren y se asumen, claro, por el refrigerio también, pero se asumen como proyectos particulares al profesor, tú puedes formular un proyecto, lo puedes ejecutar en tu institución con los estudiantes en contra jornada, pero no tienen que ver con las áreas particulares en su gran mayoría, así lo trabajamos en mi institución educativa. Bueno, agradecemos a todos los profesores, creo que este espacio nos permite ver la necesidad, como lo decía el profesor Arcelio, de volvernos a reunir, de generar otros espacios para discutir en estos temas, creo que algunas de las preguntas que quedan en punta son, ¿qué enseñamos cuando hablamos de ciencias? ¿para qué enseñamos ciencias? ¿de qué biología hablamos en la escuela? la discusión sobre la pertinencia de trabajar en las ciencias particulares y también de eso que estamos entendiendo por ciencias naturales. Entonces, ahora vamos a hacer un receso, esperamos contar con la participación de todos, lo que viene es la presentación de una sistematización de programas en ciencias naturales y de licenciaturas en ciencias naturales y licenciatura en biología, entonces, se articula con esto que estamos hablando en el conversatorio y es para todo el público. Gracias.